Esperamos hasta ahí 10 y arrancamos. Hola Gemma, te veo por ahí que saludas. Bueno, es que eso que estábamos comentando antes, que bueno, lo de siempre, gracias a todos y a todas por venir, sobre todo en la primera escuela sin estado de alarma, ya no tenemos ningún tipo de restricción, entonces bueno, se agradece también que vengáis a echar una mañana de sábado, otra mañana de sábado con nosotros aquí en la escuela. Bueno, hoy el día no acompaña mucho, o sea que bueno. Sí, sí, también. Hola a todos y a todas. Sí, sí, eso también, lo comentábamos antes, que aquí, bueno, en Canarias me imagino que Roy tendrá mejor tiempo que de Asturias, pero... No, no, está igualito. No, pues mira. Lo contratamos así hoy. La escuela, contratamos el día así para que acuda la gente. A ver. No, 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 no. Bueno, ya estamos cuarenta y pico, así que le voy a dar a la emisión. Vamos a emitir también en Facebook y bueno, nada, yo, bueno, voy a silenciarnos a todos. Eso, para que no haya ningún ruido raro por detrás. Y nada, vamos arrancando, ¿vale? Lo que os decía, nada, rápido. Muchas gracias a todos por estar y a todas otra vez por estar en una jornada más con nosotros aquí en la escuela. Yo no me voy a enrollar mucho, solo simplemente os voy a dar paso a Sonia, a Sonia Carvajal, que es la compañera que va a moderar y a presentar la charla. Bueno, lleva vinculada al mundo de la comunicación, el marketing y el sector bastante tiempo, desarrollando actividad en empresa privada como directora general de varios proyectos y así. Y actualmente es la compañera que es la responsable del área de comunicación de Podemos Asturias. Muchos y muchas ya la conoceréis, incluso de talleres que dio sobre comunicación en Podemos y fuera de Podemos. Y bueno, creo que el salto de calidad en materia de comunicación, desde que está ella ayudándonos y echándonos un cable, es más que notable. Así que nada, yo me callo, le doy el audio a Sonia y nada, vamos arrancando. Pues muchas gracias, Suco. Y muchas gracias por organizar estas jornadas también como siempre. La verdad que Suco es nuestro mayor sufridor. Siempre saque adelante todas las cosas que se nos ocurren. Bueno, gracias a todos y a todas por estar aquí, como decía Suco también, ahora en esta semilibertad que tenemos. Y gracias especialmente a Roy Galán y a Marta Cambronero por haber aceptado nuestra invitación. Seguro que les conocéis, pero me gustaría presentaroslos un poco. Marta es periodista, de hecho, escribió hace poco un artículo en Norte, es muy interesante, que os recomiendo, de hecho, sobre el tema que vamos a hablar. Está haciendo un doctorado en tecnopolítica, que me parece un tema apasionante, desde que luego le podremos hacer preguntas, espero. Y si no me equivoco es experta en cómo se propagan los discursos de hoy en Internet y en cómo contrarrestarlos, que creo que es una cosa en la que estamos últimamente reflexionando mucho desde muchos espacios de meditancia y muchos espacios de participación política. Y creo, he leído por ahí que también escribe poesía. ¿Verdad, Marta? Y Roy Galán es escritor, seguramente no creo que haya nadie aquí que no le conozca. Ha escrito libros como Irrepetible, como La Ternura, el año pasado, si no me equivoco, Saco Fuerte, que todavía no lo tengo, por cierto, como hay algunas amigas por aquí, por si alguien se anima a regalármelo. Y seguramente lo conocéis también por el contrarrelato, la contranarrativa que está haciendo en Internet de los discursos oficiales. Yo creo que hay mucha gente, se da un fenómeno interesante gracias a Roy, que es que hay gente que no ha visto La Isla de las Tentaciones, pero sabe de qué va a la Isla de las Tentaciones gracias a los análisis de deconstrucción que hace Roy Galán en Internet y a esas contranarrativas que genera a través de todo lo mainstream y de cosas que no son mainstream. Así que, bienvenida Marta, bienvenido Roy, muchísimas gracias por estar aquí. Os voy a contestar un poco por qué estamos aquí, o por qué os hemos invitado, o por qué consideramos que este tema era importante. Nos llevamos dando cuenta un tiempo de que están pasando un montón de cosas y de que están pasando muy rápido. Y me gustaría deciros algunas cosas que yo creo, y si queréis, a partir de ahí lo hablamos entre todas, todos y todes, y vemos qué opináis también. Pero yo creo que hay un hecho que este año ha marcado un impacto y ha marcado un antes y un después, y que es extremadamente relevante, y de ahí también el título de esta jornada, que es el documental de Rocío Carrasco, el día que Rocío dejó de ser Rocío y se convirtió en Rocío Carrasco. Y descubrimos que tras esa figura, ese personaje mediático que nos habían contado, que nos habíamos creído durante los últimos 20 años, era falso, era mentira, y descubrimos a una mujer apasionante, con un discurso increíble, con una manera de contar las cosas. Yo creo que hay frases como perro no come perro que van a formar parte ya de la historia de España. O sea, esa manera de contar las cosas y de contar la verdad, no su verdad, como tratan de decir algunas personas, sino la verdad. Y este caso es muy impactante, o para mí resultó muy impactante cuando empecé a verlo por varios motivos. Que me gustaría estar machista, que se ha dado delante de todo un país durante 20 años. O sea, realmente, creo que el caso de Rocío Carrasco solo fue posible gracias a un coautor necesario que fue un gran medio de comunicación como fue Telecinco y a la complicidad de todo un país que fue manipulado por ese medio de comunicación y que reprodujo sistemáticamente todas las narrativas que lanzaba el sistema. Telecinco fue un coautor necesario y es muy interesante, o el primer punto que me parece extremadamente interesante sobre todo esto, después del shock de darte cuenta que tú misma has sido manipulada durante todo este tiempo, es que Rocío Carrasco utiliza el mismo medio que la hundió para contar la verdad. O sea, utiliza el mismo medio que generó todo esto para decir, no, espera, ahora voy a utilizar este medio de comunicación y lo voy a hacer de otra manera. Y eso, claro, genera una contradicción también dentro del propio sistema. De hecho, se ve en el capítulo en el que ella es entrevistada, como los propios comentaristas o la propia Telecinco sigue teniendo tendencia a su inercia manipuladora, donde todo el rato tratan de llevar el debate entre si ella está enfrentada con su hija, al amarillismo, a tal. Y como Rocío Carrasco, que lleva 20 años sufriendo esto y que tiene un nivel de conciencia y de deconstrucción brutal, lo tiene que parar todo el rato. Y todo el rato va llevando el debate a lo que realmente es importante de todo esto. Y claro, dentro de esa, cuando surgía también esa contradicción, yo recordaba mucho a Clara Serra y el libro que dice, en el libro Leonas y Ferras, que si la habéis leído os lo recomiendo, donde ella reflexiona sobre, ¿se pueden utilizar las herramientas de la Casa del Amo para destruir la Casa del Amo? Y dice Clara Serra, bueno, claro, es que espero que sí, porque no tenemos otras, ¿no? Y de hecho, Clara Serra fue una de las grandes pioneras en ser atacada por entrar en medios de comunicación pasiva, como recordaréis, cuando salió un interview, fue defenestrada por todo el mundo, por gente dentro del partido que ha militado en ese momento y por gente de fuera, ¿no? Fue realmente un montón de debate terrible sobre si tenía que salir o no. Debate que se repitió, curiosamente, años más tarde, precisamente gracias al documental de Rocío Carrasco, cuando Irene Montero, la ministra de Igualdad, salió a defender lo que estaba pasando, ¿no? Y también se dijo que no tenía que salir, que no tenía que hacer todas estas cosas. Ángela Rodríguez Pam, ¿no? Me pasó Jara el otro día, que también había intervenido en este último capítulo. Y eso me lleva al tercer punto que considero interesante, que es lo que le ha pasado a la que yo llamo la Rocío Carrasco de la política, que es Pablo Iglesias, ¿no? Que creo que ha sido el político más acosado en la historia de la democracia española, ¿no? Él y el Partido Político Unidas Podemos. Y es interesante, porque si os fijáis, los mecanismos que se han utilizado realmente para maltratar mediáticamente a Rocío Carrasco son muy parecidos a los que se han utilizado para maltratar mediáticamente a Unidas Podemos, ¿no? Al final, acoso judicial con el único objetivo, casos que no llevan a ningún sitio, con el único objetivo de generar titulares permanentemente, una falta de neutralidad en los medios brutal, que hoy por hoy ya es difícil que nadie niegue. Yo creo que hay pocos periodistas en este país que niegan que el trato que se le ha dado a Ciudadanos es completamente diferente que el trato que se le ha dado a Unidas Podemos. Es curioso también que Ana Rosa Quintana, que es una de las grandes negacionistas de lo que ha pasado a Rocío Carrasco, es una de las grandes negacionistas también del acoso mediático a Pablo Iglesias, incluso negó que fuera real la amenaza que se le dio. Y claro, esto me lleva al último punto, y con esto ya termino y os doy paso, que es, claro, todo el tema de la infoxicación, ¿no? Y de esto sabrá Marta más que yo y probablemente regalan también que sufre en sí mismo también un inmenso acoso mediático, ¿no? En sus redes. En un momento en el que estamos completamente infoxicados, en los que hay una cantidad de información brutal, y donde además yo creo que estamos cada vez más polarizados y polarizadas, porque claro, una de las cosas que no se ha traído los algoritmos, y seguramente de lo que no se habla la suficiente, es que también la realidad de cada persona es cada vez más distinta, ¿no? O sea, hay que decirlo que cuando yo entro en internet y yo entro en mis redes, la realidad que yo veo no tiene nada que ver con lo que veis cuando entro en sus redes una persona que sea, que tenga una ideología contraria, que sea votante de Vox, o que sea machista, o que sea racista, o que sea otra cosa, ¿no? Tendemos a ver, ¿no? El sistema nos muestra solo los contenidos que refuerzan lo que nosotras y nosotros pensamos. Y claro, esto lleva a la otra cosa que a mí me resulta interesante, ¿no? Creo que era la Cofel que decía que cuando la información que nos dan no encaja en el marco mental que nosotros o nosotros tenemos, los datos rebotan y el marco se mantiene, ¿no? O sea, ¿cómo realmente podemos ser capaces de generar contranarrativas al sistema que puedan tener un cierto calado teniendo en cuenta dos obstáculos? Que todos los medios de comunicación masivos y todo el poder y todo el dinero lo tiene el enemigo y que a la vez sabemos que hay un marco, una narrativa, un marco mental que necesitamos de alguna manera salvar para poder llegar, ¿no? Entonces, en todo este contexto mediático, donde por un lado tenemos una oportunidad, porque creo que la virulencia con la que se está atacando a Unidas Podemos, a Rocío Carrasco, a un montón más de personas, está generando también que se levanten mucho las caretas, ¿no? Que la gente se está empezando a dar cuenta de que los medios de comunicación no son en absoluto neutrales y que además son inmensamente poderosos a la hora de construir pensamiento, de construir realidad, dentro de todo este marco, la pregunta que se nos hacía fundamental es, ¿puede ser contar la verdad una estrategia para cambiar los medios? O sea, ¿realmente contar la verdad de lo que está pasando puede servir para deconstruirlos? No para censurarlos, no para abolirlos, sino para que la gente sea capaz de consumirlos de una manera crítica. ¿Tenemos la capacidad realmente de generar contranarrativas? Y empezamos contigo, Marta, cambronero, si te parece y te apetece. Te tienes que dar audio, Marta. Es que no, ahora, ahora, vale, sí, vamos con ello, claro, menudo una introducción, que ya nos has puesto ahí unos buenos temas por delante. Yo lo que tengo preparado es como un plan, o sea, una situación de los elementos que nos van a permitir analizar distintos tipos de fenómenos que tienen que ver con un reflejo mediático, como algunos de los que estabas comentando. Entonces, bueno, como que voy a una parte un poco más teórica, pero para luego volver a lo que estabas comentando, Sonia. A ver, comparto pantalla, vale, que me he preparado una presentación, me va a resultar más fácil, creo que, transmitiros las ideas con esto. Vale, yo, bueno, y gracias por supuesto por invitarme, que ya como nos hemos metido en la harina no lo he dicho, pero muchas gracias, de verdad. Bueno, yo quería empezar un poco comentando de dónde venimos con respecto al modelo de comunicación sobre el que están sucediendo los distintos fenómenos de los que estamos comentando. Venimos del modelo de comunicación de masas en el que los emisores, la función emisora, acceder a la función emisora era tremendamente complicado, estaba solamente en manos de grandes capitales que pueden realmente enfrentarse a las inversiones que requiere tener, pues eso, acceso a tener todas las infraestructuras que requiere una red de emisoras radiofónicas, una red de prensa o de medios de comunicación, o sea, de grupos de comunicación que pueden sostener distintas cabeceras en distintas regiones. Vale, venimos de ese modelo en el que la función emisora estaba muy, muy, muy restringida. Además, en este país donde medio siglo XX lo hemos pasado bajo una dictadura. Además, en este modelo también se caracteriza porque las audiencias, los receptores, no teníamos ningún tipo de herramienta para contestar a estos medios. No se podía participar en ellos más que como entrevistados. Y eso, claro, obviamente cualquier persona de la calle no iba a ser entrevistada sino era para, bueno, pues para reírse de ella o para caricaturizarla o para contar algún tipo de pincelada que no, vamos, que no se podía intervenir en el marco de lo que se dice, no se podía intervenir en la agenda y demás. Es importante remarcarlo porque así también entenderemos mejor las transformaciones que hemos vivido en estos últimos 10, 20 años. Sí que es verdad que no quiero olvidarme de esto, que en ese modelo antiguo, tradicional, clásico de los medios de comunicación de masas, también existían voces alternativas. Había posibilidad de generar redes de comunicación alternativas. No podemos olvidar la tradición de los fanzines, de las radios libres o de la propia toma del espacio público, que es un canal superpoderoso de comunicación. Esto no lo podemos olvidar. Porque todos estos canales, cuando activamos mecanismos de respuesta o de planteamiento de nuestras políticas en el espacio público, en la esfera pública, todos los canales tienen relación entre sí. Como sois activistas, me imagino todos y todas, sabéis de qué hablo. Como esa relación entre medios y calle, una pata en cada sitio, es siempre importante recordar que los dos funcionan en paralelo. Pero bueno, como os decía, en estos 10, 20 años ha habido cambios superimportantes a nivel de las infraestructuras y la capacidad de cambiar las representaciones que vehiculan los medios, pero que al final forman parte de nuestra conciencia. Porque estas representaciones las estamos consumiendo día a día y están influyendo en cómo vemos el mundo. Entonces, bueno, ya lo conocéis. Como veis, se ha hablado muchísimo, se ha analizado muchísimo sobre la relación tecnopolítica de estos nuevos medios sociales con tanto las revoluciones árabes primero, después el 15M, después los movimientos de Occupy, muchos otros movimientos a lo largo de todo el mundo. También una derivada con el movimiento feminista, cuando surgen todas las denuncias del Me Too en Estados Unidos, como esto se replica en la esfera hispanohablante, con el Cuéntalo. También quería hacer una breve mención a que no solamente se trata de comunicación o de comunicación desde un centro emisor hacia unas audiencias, sino también esa autocomunicación de masas consiste en que los vecinos nos hemos podido agrupar y organizar de una forma súper ágil durante esta pandemia, por ejemplo, generando redes de apoyo. Un poco qué es exactamente eso de la comunicación de masas o aterrizando un poco más, desglosando, que la caracteriza y un poco también para ver dónde podemos hacer un aporte, o dónde queremos transformar la sociedad a través de los medios, por qué vías, dónde están las grietas. Yo creo que esto nos puede ayudar, es la definición de Manuel Castells de autocomunicación de masas. Por un lado dice que se caracteriza por la autogeneración de contenido, por la autodirección de la emisión y la autoselección de la recepción. Si hacemos un pequeño ejercicio de intentar visualizar qué significa esto, claro, significa la autogeneración de contenido, es que ahora cualquier persona que hace 20-30 años no podía tener acceso a la función emisora, si no iba a un concurso de televisión, o si no iba, claro, y esa función emisora tampoco era realmente una función emisora, sino simplemente ir a participar como un elemento embebido en un producto cerrado. Ahora estamos hablando de que cualquier persona podemos generar contenido y ponerlo a disposición, a distribución de la red. Cuando hablamos de autodirección de la emisión, hablamos de que, también estamos hablando de que podemos estar apelando a nuevas audiencias que estaban olvidadas por los medios tradicionales. A los medios tradicionales no les interesa que todo el mundo se sienta realmente apelado o concernido con la información que circula en la sociedad. De esta manera, con los nuevos medios que han ido saliendo, que han ido surgiendo, nos hemos podido activar como audiencias críticas o como audiencias que nos sentimos representadas por nuevos medios de comunicación o por nuevas representaciones. Y cuando hablamos de autoselección de la recepción, estamos hablando de eso, como decía Sonia, esta posibilidad que tenemos ahora de elegir cómo nos informamos, a través de quién nos informamos sobre qué temas queremos estar al día o qué temas nos interesan y qué temas. Antes, si querías ver las noticias, pues obviamente tenías que ir a la televisión, al principio solamente Televisión Española, después aparecen las siguientes cabeceras, pero bueno, siempre en un mundo bastante restringido. Lo mismo con la radio y la prensa, pero ahora tú puedes elegir muchísimo más, puedes filtrar muchísimo más la información. Como también decía Sonia muy bien, es que esto tiene también una cara B, que tiene el riesgo de que se pueda aumentar la fragmentación. De hecho, bueno, está aumentando la fragmentación. Si una parte de la sociedad decide informarse a través de sus medios, que son alternativos dentro de su espectro ideológico, y otra parte de la sociedad de ideología opuesta está haciendo lo mismo, con medios que están informando de una realidad completamente diferente, que generan un universo de información y de realidad opuesto, esto redunda en esta fragmentación social. También quiero decir aquí que no sería del todo alarmista, o sea, está por ver, todavía se está en proceso de estudiar hasta qué punto esa fragmentación existe, si la están realmente favoreciendo los medios, o si era latente, y bueno, tenemos que enfrentarla igualmente, esto por matizarlo, pero bueno, sí que es cierto que se está dando ese proceso. Y claro, eso nos lleva a mayor polarización y también a tener un caldo de cultivo para que se diseminen más fácilmente los bulos, la desinformación, las fake news y demás. Es la parte negativa, pero como digo, también tiene la parte positiva de que podemos generar espacios de autonomía con todo este nuevo entramado de medios sociales que tenemos a disposición. Otro autor que plantea un marco interesante para pensar en todo esto es Peter Dalgrin y habla de tres capas que yo creo que esto sí que es bastante útil a la hora de analizar cualquier fenómeno. Por ejemplo, en el caso de Rocío Carrasco, al principio había mucha confusión con este tema porque era como, a ver, pero es que es Telecinco Media Set en el entorno de Sálvame y a la vez es Rocío, pero claro, es violencia machista, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Nos van a utilizar para generar más audiencias o realmente esto tiene algo de transformación social? Bueno, yo creo, y desde aquí escribí un poco desde este planteamiento, escribí el artículo de Nortes que he mencionado antes, Sonia, creo que es útil diferenciar en estas tres capas, especialmente las dos de abajo, las infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructuras, no solamente nos referimos a las tecnologías de la información y de la comunicación, digamos, a la materialidad, a los soportes que hacen posible vehicular los contenidos, sino también a cuáles son las empresas que están detrás de los contenidos, de la generación de contenidos y de la distribución, y también los modelos, los modelos en los que cada vez cobra más importancia en esos modelos de negocio la cuestión de la captura de datos y de qué pasa con toda esa captura de datos. Y en cuanto a la capa de las representaciones, también es, o sea, lo que vendría a apuntar la capa de las representaciones es todas esas, no solamente qué historias y qué narrativas, sino sobre todo qué enfoques y qué encuadres son los que nos están proponiendo, también qué nuevos cuerpos aparecen representados o qué nuevas formas de vivir, incluso, o sea, qué, sí, finalmente las representaciones se refieren a los productos mediáticos, todo lo que tenga que ver con los formatos, con el contenido narrativo y con las personas que están ahí representadas, con los modos de vida. Y por último, la capa de las interacciones nos vendría a hablar de todo lo que tiene que ver con nosotros y nosotras como usuarios encontrándonos con otros usuarios en esta red y también con otros medios. Y dentro de esa interacción, ¿a quién decidimos seguir o a quién decidimos amplificar? Hay que entender que tenemos esa capacidad cada vez que hacemos un clic sobre algo, tanto para compartirlo con nuestros amigos como para darle relevancia, o sea, darle, compartirlo hacia nuestros seguidores, estamos dándole relevancia, estamos amplificando su notoriedad. Y claro, cuando vamos tomando conciencia de esto y pensamos que somos miles y miles y miles que podemos organizar la atención y dirigirla hacia un lugar, pues bueno, estamos un poco en eso. Yo creo que nos estamos reubicando colectivamente un poco hacia ahí. ¿Cuál es la parte más difícil de cambiar? Bueno, como decía, las interacciones, creo que ahí es donde podemos poner más fácilmente desde el minuto uno, desde ya, si queremos, podemos empezar a poner conciencia a quién seguimos y a quién amplificamos. Las representaciones como digo, también están cambiando y es relativamente más fácil intervenir aquí o por lo menos decir, bueno, pues elijo promocionar este tipo de representaciones sobre este otro, pero claro, en el campo de la infraestructura, cuando hablamos de análisis de medios y de transformar los medios de comunicación, esta es la capa obviamente más complicada porque estamos hablando de grandes inversiones, estamos hablando de grandes poderes no solo económicos y mediáticos sino incluso fácticos del país y de fuera del país también, como ya conocéis los principales grupos mediáticos que están ahí encuadrados, los primeros medios que rompieron un poco esta dinámica, empezaron a romperla, fueron el diario.es y Contexto, no digo que haya más, hay muchos más que estos, pero bueno, por hacer un pequeño recorrido entendiendo que han cambiado mucho las cosas pero que siguen siendo, que seguimos estando enfrentados a grandes grupos mediáticos que son los que dominan a la mayor parte de las audiencias, o sea, estos grupos de arriba tienen la mayor parte de las cabeceras periodísticas que se distribuyen por todo el país, de las radios y de las televisiones, no solamente, digamos, de la 1 a la 6 sino todas las de la TTT, en fin, ahí se vehiculan una cantidad de imaginarios tremendos, aquí faltaría en este esquema sí que faltaría Netflix, HBO y demás, por ejemplo, Netflix está apoyando producciones españolas, producciones interesantes también, esto hay que decirlo, también un poco más progresistas que quizás están abriendo el brecha ahí también, sobre estos grandes grupos. Bueno, en cualquier caso, también ya conocéis seguro el salto que también da esa cobertura a una constelación de medios que están repartidos por todo el Estado, he puesto esa imagen porque justamente ellos mismos subrayan lo de gran medio, es esta idea también de, vale, ya teníamos medios alternativos, eso está muy bien, nos empodera, nos reúne, nos unifica, nos agrupa, nos permite debatir entre nosotros, pero si realmente queremos influir en todo esto, en toda esta estructura de la comunicación, hace falta generar puntales, generar cabeceras que pueden ser solventes y cuyos titulares pueden tener más probabilidades en un momento dado de salpicar a los otros medios, de generar un efecto cascada que, bueno, pues que realmente luego puede hacer que nuestros temas lleguen a una agenda, o sea, nuestros temas, no solo ponernos en nuestra agenda, sino hacer que lleguen a una agenda más nacional, más transversal. También quería destacar estos dos banners de Nortes, porque, bueno, simplemente por ver el ejemplo de cómo hacen referencia precisamente a esa capa de las infraestructuras y de la representación, el primero dice, siempre has querido tener tu propio periódico, es una forma de decir, vamos a acceder a la función emisora, vamos. El segundo nos está diciendo, quieres dejar de enfadarte todas las mañanas la información que está de tu lado, es, hace referencia a las representaciones, aquí vamos a hacer, vamos a buscar los encuadres que tú necesitas y que tú, que tienen que ver con lo que, con tus esquemas mentales, como tu forma de entender el mundo, ¿no? Y también no quería dejar de mencionar un nuevo medio de comunicación que están organizando que se llama Valinana, está creado por periodistas sirios refugiados que llegaron a España como refugiados y que con la Fundación por Causa se han ido organizando para lanzar este medio en español y en árabe, entonces, bueno, aquí se unificaría también, ellos van a introducir nuevas representaciones, nuevas narrativas en el plano de las representaciones, pero también, pues, intervendrían en este nivel de la infraestructura haciéndose ellos mismos, no sé si van a ser cooperativa o lo que sea, pero bueno, parte de esa infraestructura. Claro, pero tampoco podemos ser ilusos, ilusas y pensar que, que bueno, que con un tal medio digital está todo hecho, porque claro, esos medios digitales se organizan sobre capas de tecnologías de la información y de la comunicación que, bueno, que ahí tenemos unos retos absolutamente tremendos, no solamente, desde luego, sobre todo el tema de captura de datos y de orientación del comportamiento al que nos mueven los algoritmos, esa batalla es súper importante, pero también está la de los cables, al final todo esto tiene una materialidad, por más que vaya, muchas de las tecnologías van por ondas, por aire, pero al final hay unos centros de datos donde se, bueno, donde se guarda toda esta información y hay unas zonas del mundo que tienen más, un acceso más rápido a toda esta información que otras, bueno, esto es largo pero quería hacer también una mención, así como a la parte de, bueno, al final esto está sostenido por trabajadores también y ahí hay unas batallas laborales que tienen sus propias características que también nos sitúan ante escenarios quizá que no, como activistas de izquierdas no teníamos previstos, por ejemplo, la sección sindical de CNT Media Pro Barcelona convocó una huelga para la semana que viene penúltimo, no sé si penúltimo o última jornada de la Liga Profesional de Fútbol al final bueno, la han desconvocado porque han llegado a un acuerdo les han dado bastante de lo que pedían pero bueno, entendamos que en un momento dado podemos encontrarnos defendiendo una huelga para aportar la emisión de la Liga de Fútbol aunque no seamos nosotros nada de eso el fútbol ni nos va ni nos viene pero de repente hay que saber este tema también si se cruza por ahí la situación y no sé cómo va de tiempo pero bueno quería contaros un par de ejemplos porque ya que me he metido en cosas un poco rolleras así teóricas este me parece un buen ejemplo y además me ha gustado mucho como lo ha introducido el tema Sonia al principio mencionando a Clara Serna al final esta capa de la infraestructura que decimos que es tan difícil de transformar ¿podemos hacer algo desde la capa de la representación y de la interacción desde esas capas que están más a nuestro alcance desde nuestros clics desde nuestro tiempo ¿podemos hacer algo? bueno la directa hizo una apuesta bastante arriesgada una pequeña campaña hace un par de semanas quizá la habéis visto en redes lo que hizo fue abrió un hilo de Twitter con esta portada de la derecha y no sé si me decís algo a mí en el chat o es para eso entre vosotros es que vale ah vale luego lo vemos que era por si acaso iba mal de tiempo vale bueno lo que hizo fue poner una serie de titulares que apelaban a Mercadona ha hecho un giro social ha hecho un giro verde y ahora tiene a sus trabajadores súper bien y además va a reducir plásticos y demás entonces claro la gente que sería la directa me imagino que conocéis el medio vale pero por si acaso alguien no lo conociera pues es un medio de base cooperativa y que tiene bastante bueno radicado en la izquierda en la izquierda política y claro la gente de sus seguidores pues flipaban ¿no? ¿qué os ha pasado? ¿os habéis vendido? ¿qué es esto? claro era una campaña de marketing o de rebrilla de la comunicación en la que nos planteaban bueno realmente le salió bastante bien porque consiguieron atrapar la atención de muchas personas para lanzarnos dos mensajes muy concretos que quedaron muy claros uno de ellos es si es precisamente este de la de la portada real la de la izquierda un mercado nada más dos tiendas menos es decir el mercado no está acabando con el el comercio local de proximidad y la segunda idea es si no te suscribes a la directa no vamos a poder sostener la independencia desde la que podemos criticar a un gigante como Mercadona otros medios otros medios comerciales esto es lo que te van a contar necesitan el dinero este public reportaje lo hacen porque necesitan el dinero que le han pagado por hacerlo y luego por último si me deja pasar vale bueno y ya por cerrar cerrarlo un poco conectándolo con el tema de de Rocío Carrasco que al final es el que nos ha convocado aquí pero bueno que como ya se ha hablado mucho y podemos seguir hablando pues eso os quería hablar os quería yo plantear alguna otra cosilla como las que os he contado en este caso claro creo que es muy importante ahora que sabemos o sea que podemos situar distintos elementos por un lado está la infraestructura media sed y por otro lado está el producto de la fábrica de la tele sobre la docu-serie de Rocío Carrasco es cierto que esta representación esta representación esta docu-serie ha sido presentada en unos términos que no dejan de parecerse al tono al lenguaje y al pues ese marirismo de los programas de Sálvame y toda la constelación de programas de Sálvame eso es cierto sin dejar de ser cierto a mi algo que me llamó muchísimo la atención es que por primera vez en un programa de estas características se presentaba la historia el encuadre de la historia se presentaba claramente y no ha dejado de suceder no ha dejado de ser así en toda la serie por lo menos las partes que yo he visto tampoco he visto todo pero lo que siempre cada vez que haciendo Zapil me quedaba un rato viendo luego buscar algo de información sobre el tema siempre me ha quedado claro que aquí lo que había era una víctima de violencia machista que rompe el silencio y ella no deja de ser una víctima de violencia machista no es que haya sido el gancho para luego ya nos han engañado y nos han metido a hablar de otras cosas sino que este marco ha sido y es clave en todo en este producto televisivo claro a mí también me gustaría más que o me pueden apelar más me pueden interpelar más enfoques como los que os he puesto ahí a la izquierda puede ser ¿no? me pueden apelar más puedo decir bueno lo veo más transformador bueno lo veo más transformador pero yo no puedo imaginar una portada como la de la marea aunque sea sobre otro tema pero también súper importante yo no puedo imaginar esa portada en un medio en una gran cabecera mediática que llega a millones de personas y que influye en la esfera pública y en la opinión de bueno en los circuitos ¿no? que se generan entre medios de comunicación de gran alcance no puedo imaginarlo eso no va a pasar el día que queramos hablar de eso en esos medios sabemos que va a haber un encuadre que sea coherente con esa infraestructura claro ¿qué podemos hacer? organizarnos para tener un canal de televisión que pueda competir con Mediaset y entonces hacer nuestros propios encuadres bueno igual ese camino es muy largo ¿no? igual podemos hacerlo plantearnoslo de largo plazo pero mientras tanto también podemos reconocer todo lo que está pasando ahí y como estos medios estas grandes cabeceras se han tenido que actualizar han tenido que rendirse finalmente a las transformaciones que hay en la calle a la verdad que hay en bueno la verdad de los movimientos que hemos conseguido poner en agenda ¿no? entonces bueno esto es un poco lo que os quería contar y me he puesto un poco nerviosa me he echado un lío pero espero haber transmitido lo que lo que haya preparado y bueno muchas gracias nada Marta gracias a ti no tienes por qué pónete nerviosa también le doy voy a quitar la pantalla que estuvo genial Marta yo creo que quedó bastante claro de hecho comentaste un par de banners de Nortes que bueno que eso también participó Sonia en su en su curiosidad entonces nada Sonia yo no sé si quieres añadir algo le damos paso a Roy no cuentes que estoy detrás de todas estas cosas que parecemos todavía menos de las que somos pero sí sí muy interesante Marta yo no creo que te hayas hecho un lío para nada la verdad me ha quedado todo clarísimo me ha recordado muy fuerte todo esto que has dicho de la infraestructura que es muy interesante yo no sé si tú recordarás 2010 o 2011 cuando César Alierta era presidente de Telefónica que dijo aquella frase famosa de internet es mío internet es mío y si yo corto los cables se acaba de entender para todo que se me pusieron los películas carpeas que de hecho quería grabar a Google para que le pagaran un peaje porque decía estas son mis carreteras y paséis por ellas es muy interesante todo lo que has dicho me vas a permitir que te lance dos preguntas para que las pienses por si luego te apetece contestarlas yo creo que uno de los puntos claves que acabas de dar es sobre cómo funciona la psicología de la atención a qué le prestamos la atención y cómo se organiza la atención al final de repente hoy estamos hablando de los niños en Palestina porque se ha puesto atención a los niños de Palestina y no hablamos de los de Siria porque no hay atención en eso o de los de cualquier otro lugar cuando los medios de comunicación masivos ponen atención en una cosa todos y todas y todos nos fijamos en esa cosa y reproducimos el discurso ayer estaba yo o bueno estos días he estado en contacto con mucha gente por X motivos con la que no suelo estar en contacto y es curioso como llevo tres días sin ver la televisión pero sin embargo ya sé que Pablo Iglesias se cortó el pelo porque creo que ha abierto telediarios lo cual es una cosa fascinante y todo el mundo está hablando de eso porque los medios de comunicación dicen que te fijes en eso y por lo tanto que no te fijes en otra cosa entonces cómo podemos colocar esos medios de comunicación que yo creo que ya lo has apuntado más o menos pero que que es complicado utilizando claro las propias infraestructuras porque efectivamente por mucho que se haga otro canal no creo que podamos competir ahora mismo con A3 Media o con todo lo que es el grupo Mediaset y mi segunda pregunta que llevo un tiempo reflexionándolo Marta es teniendo en cuenta cómo funciona esta psicología de la atención si es mejor no darle memes al enemigo o sea si cuando estamos permanentemente compartiendo ayusadas y no sé qué y tal no estamos en el fondo generándole más espacio a todas esas precisamente a lo que queremos hacer la contrar narrativa en lugar de focalizar en contar nuestras narrativas le compramos el marco al enemigo y estamos permanentemente soltando memes ahí te dejo esas dos preguntas y Roy si te apetece te doy paso y a ti bueno muy buenos días a todos a todas y a todas ¿se me oye bien? ¿sí? genial sí, sí, perfecto nada la verdad que muchas gracias por contar conmigo hoy me hace mucha ilusión estar aquí porque bueno me parece un temazo gracias a Marta por todo lo que ha explicado porque he visto que he estado haciendo cosas que no sabía que estaba haciendo y que bueno estaban ahí y eso siempre siempre es muy guay y y bueno a mí me me han invitado un poco no sé si saben un poco lo que lo que yo hago en redes sociales yo escribo escribo de una manera muy sencilla ¿no? con con un lenguaje muy popular para que sea entendido por todas las personas y y ese activismo que he llevado a cabo en redes sociales pues lo he hecho también a través de bueno de actualidad y de programas de entretenimiento ¿no? algo que por un lado ha causado bastante estupefacción ¿no? que que me ha sorprendido bastante que hubiera algunos temas como que no no pueden ser tratados porque de pronto parece que que pierdes prestigio ¿no? y eso es de de algo de lo que quiero hablar sobre todo a la hora de de hacer política ¿no? y de para quién hablamos y por qué hablamos y y por otro lado ha generado también bueno pues una una amplitud de miras ¿no? con respecto a determinados formatos que se estaban dando o que se dan y que y que a veces no entramos ahí porque creemos que son lugares basura ¿no? en los que realmente si nosotros nos metemos dentro nos estamos convirtiendo también en basura sin entender que bueno no tenemos tampoco que separarnos del mundo porque podríamos ser por ejemplo los concursantes de la isla de las tentaciones en un multiverso perfectamente yo probablemente lo haya sido más joven ¿no? alguien que ha pensado así y tampoco me voy a tampoco voy a decir que en un futuro no me vaya a tocar un tipo de relación así que podría tocarme y no me voy a fustigar ¿no? por ello también reivindicar muchas veces el placer y la alegría a veces de pasarnos lo bien ¿no? que parece también a veces que tenemos que estar pidiendo perdón por por consumir determinados productos que bueno muchas veces simplemente pues nos pueden entretener sin obviar la parte crítica que podemos hacer pero tampoco ya la vida es bastante complicada ¿no? como para que encima un ratito que tienes para pasártelo bien ¿no? estés ahí también fustigándote diciendo ¿por qué estoy viendo esta mierda? bueno porque porque me gusta ¿no? bueno entrando un poquito más en en el tema sí que sí que me gustaría hacer un análisis sobre cómo ha cambiado la televisión en estos años ¿no? yo que tengo 40 pues nací en el 80 todos recordamos todas las personas recordamos aquella época en la que solo existían dos cadenas ¿no? y te tenías que comer lo que lo que te ponían pues el viernes por la noche Rafael Acarrá ¿no? se sentaba allí en su sofá tú llamabas por teléfono a ver si ella luego te llamaba ¿no? y ganabas dinero y bueno como decía Marta la la participación era mínima ¿no? recuerdo que cuando salió Telecinco empezó a existir una especie de televisión interactiva en la que tú tenías una especie de mando ¿no? en la que podía en el que podías decidir cosas no sé si se acuerdan un poco era un programa que se llamaba había un muñeco que se llamaba Hugo o algo así tú tenías como una estrella ¿no? en Telecinco como que presionabas esa estrella y tú podías decidir un poco lo de elige tu propia aventura hoy en día la televisión creo que que está luchando todo el rato contra internet contra esa audiencia masiva que tiene ahora internet sobre una población muy joven también creo que no lo ha conseguido y que todos esos intentos por un poco introducir formatos más de YouTube ¿no? más de otro tipo de consumo le han salido bastante mal y se ha quedado como una cosa de fondo ¿no? esa cosa que tienes de fondo mientras estás haciendo lo que te gusta que es hacer una contranarrativa en internet sobre todo en Twitter ¿no? entonces estás de fondo tienes la tele pero a ti lo que te interesa es lo que lo que sucede en Twitter eso al final esa contranarrativa pues es un artefacto político ¿no? estamos generando todo el rato contenido sobre el propio contenido sobre ese ruido de fondo estamos generando los memes ¿no? estamos generando bueno esta cosa polarizada también de estar de acuerdo de no estar de acuerdo pues todas estas cuestiones que lo que hacen es crear una narrativa nueva sobre ese ruido de fondo que es la televisión esto es interesante porque yo por ejemplo a la hora de acercarme a un tema como la historia de las tentaciones que no sé si saben lo que es pero bueno es un programa de televisión que se basa en una cosa pues absolutamente medieval que parece ser que es la fidelidad en unos términos un poco no sé un poco extraños y un poco monógamos heterosexuales bueno una construcción completamente parecía un poco desfasada ¿no? porque es un es un programa que viene de un programa anterior que se llamaba confianza ciega que se emitió en Antena 3 si no recuerdo mal como en el 2003 o así o sea que han pasado casi 18 años desde que un formato en el que una serie de parejas ponían a prueba su relación a través de la fidelidad pues ha replicado exactamente lo mismo solo que en una isla entonces parecería que de pronto un formato tan bueno sí tan viejo no iba a tener una una aceptación tan grande como la que ha tenido pero resulta que en el fondo como estamos atravesados y atravesadas por las mismas cuestiones pues es algo que ha despertado muchísimo muchísimo interés y bueno ha generado muchísima audiencia de cuatro tres cuatro millones de espectadores y y ha sido interesante porque lo que lo que yo he hecho a través de de ese lenguaje popular es poner el foco donde he querido me parece que lo decía antes Sonia muy bien con lo que dice siempre Clara Serra sobre la oportunidad política y ella habla mucho siempre sobre ir a los lugares en los que no se te espera sobre todo porque muchas veces tenemos muy claras nuestras audiencias y nos manejamos en lugares muy cómodos donde nos quieren escuchar con un además con un lenguaje muy concreto el lenguaje del amo muchas veces que luego ahora voy a hablar de Brigitte Basayo que estoy leyendo un libro muy interesante sobre eso y y muchas veces olvidamos pues esa parte que nos parece como bueno como algo desechable como una una parte de la sociedad que si está mirando eso pues no merece ni siquiera nuestra nuestra atención sobre todo ni nuestras palabras ni ni nada y y en realidad sí que hay que preguntarse mucho para quién hablamos si queremos transformar la sociedad que queremos que queremos que nos escuche aquellas personas que nos entienden bueno es una opción pero yo lo veo poco transformador aquellas personas que están de acuerdo con nosotros y nosotras pues bueno también lo veo una opción pero quizás no sea del todo transversal entonces esta apuesta mía pasó por realmente poner el foco donde yo veía con mi mirada lo que estaba sucediendo entonces además de ese placer y esa alegría sobre ver algo que me lo estaba pasando bien pues hacía un análisis que tenía que ver pues con los mitos del amor romántico con la masculinidad con la reputación femenina con cómo cómo funcionan determinadas dinámicas en bueno en todo esto de la seducción y de nuestras relaciones que al final nos atraviesan a todos los seres humanos eso hizo que que bueno que muchos textos se convirtieran se hicieran muy virales llegando incluso a cuatro millones de personas de repercusión o compartidos yo que sé trescientos mil me gusta y era interesante porque ahí se estaba realmente haciendo una contranarración es decir al final algo que estaba pasando como un río en el que tú simplemente puedes quedarte y verlo pasar yo lo estaba parando era como coger un cine de verano con los coches tal y decir bueno pues esta gente está viendo esto yo me voy a subir con una escalerita voy a hacer un graffiti y voy a decir el amor romántico esto o el amor tal no sé qué y yo no sé qué impacto realmente qué efecto transformador puede tener eso sé lo que ha generado y sé que que por ejemplo se usaban esos textos en las aulas de secundaria y bueno al final es un gol también es un gol el hecho de que aunque hubiese mucha gente en contra de esos textos tenían que leerlos hasta el final para estar en contra entonces bueno aunque estés en contra y me insultes porque además eran es verdad que son espacios bastante incómodos y que no es una mucho más fácil hablar en otros lugares pero yo también veo como un gol un insulto porque has tenido que leértelo hasta el final pues mira pues por lo menos posicionarte con respecto a algo ya ya es un logro y también por ejemplo tengo una una cosa que me pareció muy muy bonita que es que una madre escribió y dijo que para hablar de ese efecto transformador sobre sobre cómo podemos incidir realmente en estos agentes educadores que lo son o sea yo podría decir bueno pues que Telecinco es una mierda la pornografía es una mierda bueno pero es que son agentes educadores o sea nos guste o no la gente está ahí entonces qué vamos a hacer con lo que con lo que la gente ve le damos la espalda y nos colocamos nuevamente en un lugar en el que bueno en el que queremos un tipo de prestigio que está muy bien ¿no? o realmente hacemos un acto tan generoso como es colocarnos en un sitio en el que haya mucha gente que crea que somos imbéciles y nos dé igual que nos consideren imbéciles algo que a los hombres les importa muchísimo ser considerados imbéciles ¿no? a mí por ejemplo no me importa que me llame un imbécil por escribir sobre la isla de las tentaciones bueno la anécdota era que que esta madre dijo jo es que yo no sé qué es esto solo sé que mi hija lo ve y yo siempre que pasaba por delante de ella mientras lo veía decía joder deja de ver esa mierda ¿no? no sé qué haces viendo esa mierda bueno pues algo pues normal dentro de una casa y tal entonces leyó un texto y dijo hostia pues igual esto que está viendo mi hija ¿no? puedo yo verlo con ella entonces me dijo pues después de leer tu texto me senté a verlo con ella hablamos del texto hablamos de lo que pasaba y y hemos hablado sobre cosas súper importantes que tienen que ver con los afectos con los vínculos con el destrato con con un montón con un montón de cuestiones con bueno quiero decir al final eso eso también acerca a las personas y hace que tampoco tengamos una actitud condescendiente con respecto a sobre todo a la adolescencia ¿no? y a la juventud que que está consumiendo este tipo de formatos de manera masiva y que si realmente decimos eso es una mierda ¿no? no estamos yendo al lugar al que hay que ir estamos nuevamente construyendo un relato en el que la gente consume cosas porque porque es imbécil ¿no? entonces pues yo creo que es más transformador que una madre en vez de pensar que su hija es imbécil se siente con ella ¿no? a escuchar la canción de reggaetón que está escuchando o a ver la isla de las tentaciones y que acabe realmente conociendo más a su hija y hablando de cosas importantes que que bueno que son una educación afectivo sexual en el fondo ¿no? esa es la la contraeducación ¿no? con este con este tipo de de relatos que que por supuesto no dejan de ser en relatos en los que se habla de la toxicidad de los celos de del machismo de misoginia pero es que la sociedad es así o sea hay mucha gente que habla también como de un guion ¿no? siempre dicen bueno pero es que eso es un guion bueno y aunque lo fuera ¿de dónde beben los guiones? pues de de arquetipos y esos arquetipos aunque sean mentiras beben de una realidad o sea no podemos inventar un arquetipo que que no exista en la realidad ¿no? sería como como el líquido ese de Terminator 2 ¿no? T2 que era como una cosa extraña entonces aunque todo fuera parte de un guion ese guion bebe de de unos arquetipos que que nos atraviesan a todas las personas con respecto a esto del lenguaje popular y sencillo ¿no? que creo que que muchas veces es algo que que tenemos que mirarnos y y tenemos que que trabajar bastante este libro de Brigitte Basayo que se llama lenguaje inclusivo y exclusión de clase bueno creo que lo ven al revés pero está editado por Larou es un libro bueno de estupenda claro y y en este libro que el primer capítulo se llama Belén Esteban featuring Dostoyevsky o sea ya empieza ella cañera ¿no? pues habla de Belén Esteban ¿no? y de su voz política o sea reivindica la voz política de Belén Esteban y de cómo cómo llega a un estrato de la sociedad bueno que no llegan otras personas y en este troncito dice yo que vengo de barrio como ella como Belén también uso y he usado mi vida para escribir la diferencia principal es que a mí no se me notan los orígenes ni en el lenguaje ni en las formas ni los medios que utilizo he logrado disimular lo suficiente como para que todo el mundo asuma que leo libros importantes y le parezca algo natural en mí algo esperable de mí y la diferencia también es que ella ha logrado abrir un espacio de representación para mujeres que no estaban representadas hasta entonces yo me he colado en la voz política ella la ha creado entonces creo que es algo sí claro te hace como la cabeza pum pues eso es lo que hace Brigitte siempre pum entonces ya tú luego con eso haces una revisión interna ves donde te has colocado a lo largo de tu vida y dices pues vaya mierda que llevo haciendo toda toda mi vida bueno aparte de esta broma recomiendo mucho el libro porque realmente bueno es muy interesante y creo que que bueno que es interesante para ver desde donde construimos esos relatos y con lo que decía Marta que además me gustó muchísimo el artículo en Nortesme porque porque bueno creo que además se colocaba en un lugar súper sí súper conciliador y súper generoso creo que hay que ser generoso con con ver las virtudes ¿no? de de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo por ejemplo en el relato de Rocío ¿no? que lo atraviesa absolutamente todo porque porque lo que va haciendo es como en un castillo de naipes ¿no? derribando cada una de las violencias íntimas familiares psicológicas y mediáticas ¿no? mediáticas que al final es también como un es también como un espejo ¿no? para el propio medio el tener que enfrentarse todo el rato a esa bueno a esa violencia que ha ejercido sobre 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 una mujer ¿no? que nuevamente está en la como decías ¿no? en la casa del del amo ¿no? cagándose dentro ¿no? es como es como un poco contradictorio y a la vez asombroso y me gustaría que tuviera una repercusión a lo largo del tiempo es decir habrá que ver ¿no? que cómo cambia esto luego porque no parece que haya cambiado mucho ¿no? luego es que hay algo muy contradictorio en que haya publicidad es contradictorio todo porque luego todo todo lo que es fuera del documental sigue siendo un poco perverso ¿no? pero pero es interesante que se que se produzca así en ese sentido he recibido hace poco este libro también que se llama La prensa andaluza ante el caso de la manada de María Sánchez Ramos que me lo ha mandado ella y está está muy bien ¿no? porque porque habla de de cómo la prensa trató el caso de la manada la prensa andaluza y y tenía aquí apuntado una cosita que me parecía muy interesante y decía es importante generar una conciencia acerca de la responsabilidad que tienen las instituciones mediáticas en la promoción de imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres y de eliminar los modelos de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan así como de alentar a las personas responsables de producir los contenidos a que establezcan directrices y códigos de conducta profesionales y por último de sensibilizar sobre su importante función en lo relativo a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres y a estimular el debate público sobre el tema creo que estimular ese debate público es algo que podemos hacer es decir ahora tenemos los medios y somos personas que podemos generar contenido y podemos generar un debate y nunca creo que nunca habíamos tenido tanto poder como ahora para luchar contra la hegemonía es que no lo habíamos tenido tiene una parte también perversa y que tiene que ver con bueno una parte dolorosa que tiene que ver con el odio en internet con poner el cuerpo siempre como escudo para para que otras personas te vomiten bueno ahí tenemos a Ada Colau que ha abandonado twitter como espacio político yo creo que muy bien hay gente que dice que porque va a ceder ese espacio yo digo bueno y porque vas a estar en un sitio en el que te insultan quiero decir hay que hay que valorarlo también pero sí que me parece como importante poner el foco ahí y también decía algo en este mismo libro que lo dice Bordieu que dice el suceso tiene el efecto de crear un vacío político de despolitizar o de reducir la vida del mundo a la anécdota o al cotilleo al fijar y mantener la atención en unos acontecimientos carentes de consecuencias políticas que se dramatizan para extraer la lección pertinente o para transformarlos en problemas de sociedad creo que esta cosa es muy interesante porque creo que esa cosa de lo anecdótico o el cotilleo que hace que no profundicemos en el relato o que no nos pongamos esas gafas para mirar la realidad de otra manera es muy perjudicial porque en el fondo a mí no me interesaba por ejemplo la isla de las tentaciones las infidelidades porque de hecho está en las antípodas de lo que para mí puede ser una relación afectivo-sexual pero yo entendía por qué a la gente le interesaba la infidelidad y además no me quedaba en lo anecdótico no me parecía interesante ir al cotilleo o a la anécdota igual que no me interesa ahora en lo de Rocío cuando veo estas guerras de yo si te creo yo no te creo o qué rímel usa o sea yo digo pero bueno esto esto qué cosa es no si es que el relato de Rocío Carrasco es tan transversal y que solamente puedes quedarte escuchándolo y ver cómo va desmontando todo y realmente es que me da exactamente igual la anécdota o el cotilleo y finalmente pues también recomendar la lectura de bueno de de microfísica sexista del poder de Nerea Barjola que es un libro un libro denso porque bueno es la tesis de Nerea pero bueno claro este libro pues es que atraviesa absolutamente el caso Alcácer y los medios de comunicación cómo fue tratado y cómo se creó una narrativa del terror sexual que que realmente si cogiéramos cada cada suceso no importante a nivel mediático con la violencia sobre las mujeres que ha habido este libro es una guía que trata de Alcácer pero es que creo que Nerea podría escribir el mismo libro sobre el documental de Rocío Carrasco y realmente sacaría las mismas conclusiones ella dice aquí que varias reflexiones a propósito del crimen de Alcácer y del tratamiento de la noticia plantean que este caso supuso un antes y un después en los medios de comunicación situando el nacimiento de la telebasura a partir de la emisión del programa de tú a tú de Nieves Herrero los detalles que permiten afirmar esa génesis son sobre todo aquellos que incidieron en un tratamiento morboso de la noticia así como la emisión de imágenes y testimonios dolorosos sin ningún tipo de ética en mi opinión esos mismos elementos son los que tratarán de originar un cambio social y no un giro mediático no son los medios los que insertan el cambio en su forma de funcionamiento sino la sociedad la que construye el relato sobre el peligro sexual utilizando los medios como principal vía de difusión por lo tanto discrepo respecto a que el punto de inflexión se diera en la televisión con el nacimiento de la telebasura en ese sentido los medios no viraron hacia el reality sino que fue el reality el que sirvió como herramienta para la conservación del estatus cubo sexual y para impedir repensar el crimen en términos políticos parece muy interesante esto que dice aquí también Nerea y nada yo creo que con esto y un bizcocho un poquito he acabado lo que quería decir y eso que gracias gracias a ti Roy creo que los dos bueno los tres Sonia también estáis siendo bastante claros y bastante didácticos entonces nada os voy a dejar a los tres si os parece con el audio activado y Sonia no sé si quieres añadir algo y bueno pasamos un poco a la parte de debate preguntas y demás yo que estoy súper de acuerdo la verdad con todo lo que dice Marta y con todo lo que dice Roy y me parece fundamental esto que apunta también el clasismo y el machismo que está detrás de qué programas consideramos dignos y cuáles no y cuáles son de listos y cuáles son de tontos yo no sé si hay dinámicas más turbias en el Sálvame que en el Rojo Vivo y menos últimamente pero sí que hay una conciencia de que si ves una serie de programas eres muy listo o muy lista y si ves otros pues eres lumpen y yo creo que eso obviamente esconde un clasismo y un machismo detrás que es que es alucinante y simplemente otra cosa porque es que me parece que mencionaste una cosa Roy un poco por encima y que me parece fundamental que es lo que lo que cuentas de la isla de las tentaciones que tiene que ver con dos posiciones ante la vida el decir no no todo eso son programas de mierda y yo no los veo porque soy muy listo y paso del tema y cada uno que se arriesgo le digo no espera lo voy a ver desde otro sitio lo voy a ver desde otro lugar desde el que puedo generar otra serie de contranarrativas y voy a ofrecerme para acompañar al resto de la gente en esa reflexión si quieren y ese acompañamiento tiene una reacción violenta también o sea yo las respuestas me tengo que contener mucho a veces cuando veo a lo que te responden de no contestar para no generar más más cosas pero realmente entiendo que tiene que ser terriblemente terriblemente duro y este es un debate el de si quieres censurar frente a deconstruir que se da en todas partes o sea tú estuviste Roy hace poco con mi amiga Mariuca en unas jornadas que organizaba Ama donde Mariuca hablaba de pornografía y de por qué hay que explicar que la pornografía es una ficción y por qué hay que generar una contranarrativa y básicamente se la acusó de auténticas barbaridades o sea se la insultó se la perdió tuvo una persecución tuvo unas consecuencias y claro es que la alternativa que ofrecen las más personas que las insultaban yo tampoco la veo al decir no no simplemente el porno está mal y lo censuro vale y luego y después de eso qué o sea tú sales y dices censuro el porno desprecio a todas las personas que veáis porno y desde ese desprecio pretendes que la otra persona deje de verlo o pretendes que cambie algo dentro del sistema y es imposible o sea no hay nada que genere más resistencia al cambio que que alguien te desprecie o sea yo te llevo esto que haces está mal deja de hacerlo o sea no o sea si sientes si te excitas viendo porno eres un enfermo estás mal eres un machista eres un lo que sea y a partir de ahí generamos culpa auto odio y el vacío absoluto cuando de la otra manera puedes acompañarlos en ese proceso y decir oye sé que lo vas a ver pero esto es una ficción y esto está reproduciendo estos mecanismos y esto es terrible y tienes que y tiene que haber otra manera de hacerlo y creo que eso que dices es que es fundamental porque lo veo mucho es esa cosa súper conservadora al final que tiene que ver con no hables de esto porque si hablas de esto vas a dar la idea de que esto se produzca en vez de hacer el análisis contrario que es que esto existe y voy a hablar de esto porque existe entonces existe una tendencia desde todos los ámbitos porque no solamente es desde un estrato conservador o de otro sitio sino esa cosa de que de esto no voy a hablar para que no no dar ideas de que de que esto existe y es como no pero es que es al revés esa cosa de no nos vamos a dar una charla en clase en el instituto sobre diversidad no sea que se nos vuelvan maricones y es como no pero es que sentados hay maricones entonces que bien que exista la charla no vamos a hablar del porno para que no para que no exista entonces bueno pues si no hablar de algo hace que no exista pues que bien yo voy a dejar de hablar de los hidratos de carbono para no engordar y entonces probablemente no engorde nunca más porque no hablo de ellos bueno era solo ese apunte que es así totalmente sí sí en realidad lo que te iba a preguntar que seguramente a ti y a todo el mundo para ver cómo lo podemos resolver es cómo podemos hacer cambiar el foco para que seamos capaces de empatizar más empatizar más y jugar menos y yo intuyo que tiene que ver con una toma de conciencia con esa toma de conciencia que yo creo que tú explicabas muy bien de oye que en otro contexto o incluso en este dentro de cinco minutos yo podría estar en la isla de las tentaciones y todo bien claro es que es una cuestión identitaria como estamos todo el rato construyendo nuestra identidad y usamos a los demás para construirla pues lo que hacemos es separarnos de lo que no nos gustaría ser o de lo que hemos sido o de lo que nos da miedo ser y usamos a los demás para pensar que yo jamás me veré en una relación de ese tipo arrastrándome por un chico porque hay que tener dignidad pero claro eso lo dices con tus amigos dices yo no veo la isla yo no sería eso y a las dos semanas te tropiezas con alguien que te hace eso y dices mierda ya estoy otra vez aquí pero es que no nos gusta que nos recuerden que no lo hacemos todo bien que no somos siempre buenas personas que a veces estamos en un lado o en otro sabes que no somos esos seres de luz entonces creo que lo que hay que hacer es pues ser mucho más honesto y decir joder pues me encantaría pues no ser un concursante de la isla pero es que no lo sé y si lo si lo llego a hacer me gustaría tener gente a mi lado que me comprenda y sea tan honesta para decir que yo también lo he sido y sobre todo reírnos y tener humor para ello no tomarnos tan en serio lo que somos o lo que llegaremos a ser porque porque creo que ahí es donde surgen todos los fanatismos también con un montón de cuestiones y lo único que generan pues son espacios de silencio y de que no son verdad en realidad es que no no es verdad que que no te hayas visto ahí entonces vamos a vamos a vendernos vamos a dejar de vender un poquito la moto total no sé Marta si quieres añadir algo antes de que empiecen a hacer preguntas haceros preguntas a ver si ahora me he quitado el audio perdón es que llevo un lío con el audio porque como estaba tosiendo sí yo un poco por hilar esto último que estabais comentando con las preguntas que me has lanzado antes claro sí que hay que tener en cuenta que en estos últimos 10 años ha habido un proceso de convergencia que en el que con la irrupción de los medios sociales parecía que los medios tradicionales se estaban quedando fuera de juego no estaban enganchando con la sociedad no estaban digamos respondiendo a nuestros intereses empezó como toda esa ola de ahora nosotros hacemos los medios toda esa narrativa que nos creímos y que funcionaba ahora estamos en un momento diferente ya estamos en otra situación en la que ha habido un proceso de convergencia los propios medios tradicionales ya han colonizado tampoco en el mal sentido pero es una realidad el espacio de los medios sociales y estamos todos juntos entonces esto también es lo que hace que políticamente tenga sentido quizá hace 10 años lo que hace Roy pues no no era quizá no era la prioridad de los movimientos sociales y ahora no voy a decir que sea la primera prioridad pero desde luego se ha abierto estamos ante un escenario en el que este tipo de actividad es políticamente mucho más relevante que en el pasado porque ya hemos entrado en un punto de estabilización en el que esos medios tradicionales van a seguir estando ahí si Mediaset quiere A3 Media quiere va a estar generando los frames que los marcos los cuadros los enfoques que le dé la gana entonces esa vía de posibilidad como estabais comentando que tenemos de intervenir en las narrativas pues está claro que se ha quedado se ha venido para quedarse no lo sé pero desde luego que a día de hoy es una grieta clave y otra cosa que quería decir ah sí y que en todo esto también yo creo que es importante entender que en ese fuera de juego que hicimos a los medios con todo el 15M luego también la erupción de Podemos en común y demás es que bueno al final todos los bueno los medios se están teniendo que adaptar y que hay ciertas narrativas a las que han tenido que dejarse vencer o incluso incorporar pues nuevas voces una serie de diversidad de voces quizás no toda la que nos gustaría pero desde luego esos pequeños visos de cambio que va habiendo no siempre cambio social pero digamos como si esto de que entre la gente de barrio la gente como igual también con menos formación o por menos bueno ya no solo entras a la televisión a hablar desde una voz autorizada sino que bueno cualquier persona potencialmente puede entrar a ser un personaje de la esfera pública entonces entender también todo esto yo creo como una oportunidad en el sentido de que de que los medios nos necesitan como población digo más allá de como activistas necesitan necesitan que les prestemos atención porque su modelo de negocio va de eso y si si arrastramos si los movimientos sociales van rápido y arrastran a la sociedad los encuadros de los medios van a necesitar ir detrás de nosotros porque nos necesitan necesitan que la sociedad esté con ellos eso tiene también una parte positiva desde un punto de vista un poco socialdemócrata pero al final es así y es que la esfera pública funciona que al final estamos más conectados de lo que pensamos pese a esos riesgos de la fragmentación el hecho de que Mediaset o A3media reaccionen generando otros contenidos para al final generar también una cohesión social bueno ya está eso era un poco lo que quería comentar tampoco como reflexión final lo de la cohesión social no es que sea una alegría pero bueno como que ahí hay una grieta que si nosotros si mantenemos los movimientos avanzando y generando marcos amplios y transversales los medios van a tener que seguirnos esa era un poco la idea bueno vale pues abrimos turno de preguntas las voy moderando yo un poco como siempre y mira hay una ya en el chat que si no la si no la leísteis ah bueno mira Jara venga no esperamos vale bueno pues Aida no sé si lo podéis leer en el en el chat lanzó una pregunta y y comenta que cuál es vuestra opinión sobre el formato elegido para el documental sobre Nevenka si lo comparamos con el de Rocío Carrasco yo misma he tenido mis debates internos al respecto un poco por lo que se habló al principio de ser algo marcado en el contexto de Sálvame pero que por otro lado ha llevado a hablar de la violencia de género en prime time podéis ir si queréis vamos a hacer un poco de dos o tres preguntas más y si os parece luego contestáis un poco en en bloque mejor venga uy Jara bueno yo agradezco un montón para ser muy breve agradezco un montón la la presentación la participación de Roy y de y de Marta para un tema que creo que es clave y me alegro mucho de que haya tantos hombres en este en esta sesión porque a mí desde que apareció por primera vez el programa de Rocío Carrasco en la tele me ha costado bastante hablar con otros hombres de esto la verdad y me alegro mucho de que de que estéis aquí sentiros queridos por mí eh eh por un lado quería que pudierais ahondar un poco más en algo que habéis estado hablando tanto Roy como Marta y bueno que introdujo Sonia que es bueno lo que yo desde alguna intuición venía a llamar la división sexual del interés en la tele algo así ¿no? o sea por el cual se producen dos efectos uno que yo no haya podido hablar permitidme que lo hagas en mi cotidiano ¿no? pero que yo no haya podido hablar con ninguno de vosotros sobre qué estaba ocurriendo con Rocío mientras eh sí que lo podía hacer con muchas con muchas compañeras con muchas mujeres y bueno mira con Roy también y y por otro lado que creo que esta esta cuestión que también afecta a mujeres por supuesto como todo todas las cuestiones patriarcales que nos afectan tanto a los hombres como a las mujeres de alguna manera lo que tenía detrás era eso exactamente una visión profundamente androcéntrica patriarcal y clasista del mundo y esto no pasa nada más por lo que pasa quiero decir que nos puede pasar a cualquiera pero que aquí me gustaría que sí que pudiéramos tener un poco de análisis más decalado sobre esta cuestión ¿no? porque en esta división sexual del desprecio que produce desprecio hacia unas hacia la parrilla de unos programas y no hacia otros me gustaría que pudiéramos valorar si exactamente lo que decía Sonia ¿no? si algunos formatos de la tele que llegaron después del 15M para quedarse como lo que fue la Noria que luego fue el Rojo Vivo que luego fue la Sexta Noche bueno no me acuerdo bien de los nombres pero me entendéis ¿no? si no mantienen un formato exactamente igual o que ha ido creciendo modificándose ha compasado a programas como Sálvame o algunos programas de fútbol que más bien parecerían unos programas clásicos de la prensa rosa como Jugones u otro de otro estilo ¿no? ahí poco se habla de deporte y más se habla de bueno no sé del salseíto de quienes son y con esto no quiero decir nada mal quiero decir que miremos cuáles son los parámetros desde los que nos acercamos a aquellas cosas que vemos y cuáles son los que merecen nuestro despreción y seamos muy críticas con ello porque probablemente se esconda este tipo de valoración prejuiciosa patriarcal detrás luego por otro lado y esto es como que si pudieras profundizar más en esto ¿no? por otro lado creo que o sea que si pudieras si lo habéis analizado y hablado que seguramente sí si pudieras profundizar más en una idea que además viene reflejada en todos los libros que ha mencionado Roy y en algunas cuestiones que habéis mencionado el resto que es cómo se construye la cómo se construye la imagen de la víctima en los medios de comunicación no me voy a extender en esto pero bueno digamos que creo que detrás del desprecio a Rocío Carrasco y al programa que representa bueno como al espacio y al ambiente que representa está detrás que no es una víctima perfecta y los medios de comunicación en la construcción de las víctimas son claves como lo son otros elementos pero bueno como dispositivo de generación de opinión de cultura y de producción de sujetos los medios de comunicación no son exentos a ellos y me pregunto yo si nos estamos jugando algo tan importante como quién es una buena o una mala víctima porque la buena víctima tendrá nuestro respeto y nuestro apoyo para poder salir de esa situación de la víctima y obtener reparación y justicia y quién es una mala víctima es decir aquella que puede no ser creída que puede ser juzgada y que puede ser por ello retirada de todo tipo de apoyo porque decidimos abandonar un campo tan importante como son los medios mainstream o como lo queráis llamar que tienen un papel tan clave como esto porque os recuerdo que en otros momentos no tuvimos problema en ir a hablar con Linda o en ir a hablar con no sé con villanos de la tele porque creíamos que podíamos disputar el relato y aquí estamos dejando de lado una cuestión que además en los últimos años es fundamental porque la violencia sexual y la violencia machista desde los últimos años recientes no tiene o sea ha tenido un vuelco grande y tiene otra percepción social y otra forma de entenderla y de luchar por ella y mucha más legitimidad para ello y por último creo que los tiros también van o sea que si Rocito es mala víctima que creo que lo es y por eso también aparte de por la división sexual de cómo entendemos la tele y las cosas que nos llegan desde fuera si Rocito es mala víctima creo que es porque todavía no hemos deshecho el nudo de qué ocurre con las víctimas y los hijos o sea creo que tiene que ver con su papel de madre y de maternidad que no está muy resuelto que no está muy resuelto a día de hoy y así Nevenka que veo que lo nombrabais o sea Nevenka en un formato que es muy mucho más aceptable por nosotras gafapastas quiero decir esta pregunta que decía Aida yo la tuve o sea para mí es mucho más aceptable como gafapasta y para sentirme en mi ser que decía mi abuela es mucho más aceptable ver Nevenka que por cierto es muy mala víctima también que ver que ver salvarme quería decir más cosas pero bueno como ya me he extendido lo dejo aquí que es un batiburrillo así que tenía yo yo en la cabeza pero bueno tiene que ver con todas con todas estas cuestiones que acabo de plantear y que espero haber podido explicar bien como quería gracias Jara Patricia también pidió la palabra Isidro y luego Ripa y luego os doy paso a los ponentes para que comentéis un poco todo lo que se está poniendo encima de la mesa así que Patricia cuando quieras hola buenas a todos lo primero daros las gracias porque bueno creo que este tipo de jornadas son muy interesantes y son necesarias y creo que los tres Sonia, Roy y Marta habéis dado en el clavo muchísimas cosas yo tengo de formación profesional porque soy periodista y a mí estos temas me apasionan y bueno estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que habéis dicho y con lo que acabo de plantear Jara también iba a hacer una broma a nuestro secretario general si me lo permites Dani y es que te has cortado el pelo y no has dado una rueda de prensa pero bueno ahí a tú te has perdido una gran oportunidad pero bueno más allá de la broma quería comentar una cosa que Marta ha mencionado un poco bueno dentro de la exposición que ha hecho y que a mí me parece importante destacar si os parece y es la precariedad de los periodistas también primero creo que había que diferenciar dos cosas que no todo es periodismo que a veces en la televisión bueno pues sale la gente diciendo yo hice la carrera yo soy periodista y no a veces no todo es periodismo por ejemplo en el mundo del cotilleo que estamos hablando bastante de ello los colaboradores que están ahí bueno no es un mundo donde se contraste no es un mundo donde se se hagan las cosas con veracidad no es un mundo donde se explique las cosas con rigor que son las tres reglas básicas del periodismo entonces yo creo que también es importante que nosotros distingamos que a veces no es periodismo lo que estamos viendo que a veces también estamos viendo o simple espectáculo o simplemente son también mercenarios de la política que a veces involucramos todo en el mundo periodístico y no todo es periodismo y a mí eso me parece importante y el asunto de la precariedad del sector también me parece importante destacarlo porque efectivamente bueno ahí están las grandes emporios las grandes cadenas y luego están los curritos de a pie los que están en las redacciones de las televisiones en los periódicos que intentan hacer su profesión con dignidad pero no pueden y que están ganando unos sueldos absolutamente de miseria yo estaba recordando ahora por ejemplo que de los primeros trabajos que tuve fui becaria en diario 16 allá por el año punchi y yo cobraba más como becaria de lo que está cobrando gente ahora supuestamente en nómina y no hablo en términos relativos sino hablo de la cantidad o sea que la situación de la precariedad laboral de la gente más joven que está intentando hacer periodismo ahora es terrible porque esta es una de las profesiones quizás menos corporativas o sea es una profesión que defiende a todos los sectores laborales pero no se sabe defender a sí misma y no hablo de las asociaciones de prensa que ya sabéis también que están muy mediatizadas por la política y bueno en fin de esto ya sabemos todos bastante y bueno quería pues simplemente señalar eso la precariedad con la que los periodistas trabajan en los medios tantos pequeños como grandes porque los medios grandes también cobran unos sueldos bastante miserables yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y luego me parece muy interesante que pongáis encima de la mesa el asunto del documental de Rocío Carrasco que efectivamente cuesta como decía Jara cuesta bastante hablarlo incluso con gente nuestra cercana decir que como fenómeno de comunicación es importantísimo que se están poniendo encima de la mesa conceptos políticos que nosotros manejamos como violencia vicaria por ejemplo como indefensión aprendida por ejemplo que son conceptos del feminismo son conceptos políticos pero los que no se llega fácilmente y con este documental se está llegando en algunos momentos a 7 millones de personas que jamás habían oído hablar de estos términos y a mí me parece fundamental entonces despreciar este tipo de formatos por prejuicios porque a veces es por prejuicios me parece también bastante me parece un error por nuestra parte Roy lo explicaba ¿no? a qué gente queremos llegar si vamos a convencer a los ya convencidos no tiene mucho mérito ¿no? se supone que tenemos que llegar donde está la gente creo recordar además Roy tú de vuelta acuerdas que la primera persona que yo recuerdo el primer político que yo recuerdo que apareció en Sálvame fue Pedro Sánchez que fue como un poco escandaloso pero claro él supo enseguida que ahí había millones de personas escuchando lo que decía Jara me parece también muy interesante sobre la víctima la víctima se supone que tiene que tener unas características pero todos sabemos que no que eso no es real entonces me parece también muy interesante que los medios empiecen a hablar de quién es una buena víctima y quién no es una mala víctima Roy mencionabas el tema de Alcácer yo estaba recordando también el caso de Dolores Vázquez si os acordáis mujer lesbiana antipática era la villana perfecta se la machacó después era inocente se demostró y bueno después de toda esta reflexión yo os quería decir hoy es 15M en política muchas cosas han cambiado porque encima de la mesa hemos puesto muchas cosas la república que es de la que no se hablaba el feminismo bueno muchas cosas tienen que cambiar más y yo lo que creo que debería haber un 15M de medios de comunicación lo que no sé es cómo pero evidentemente en nuestro país tenemos un grave problema con los medios de comunicación porque solo hay que ver la televisión francesa por ejemplo y no tienen absolutamente nada que ver se hacen debates políticos serios se hacen debates con rigor y esto no sé si tiene que ver aunque somos un país católico que yo creo que se influye bastante o con la berlusconización de todos los medios de comunicación a lo largo de 30 años o con qué tiene que ver pero desde luego que tiene que haber un cambio en los medios de comunicación y que tiene que haber una conciencia por parte de la sociedad respecto a que no todo vale y que no todo es periodismo creo que también creo que también eso es un tema a poner encima de la mesa lo que no sé es cómo y ahí os lo dejo a los tres gracias vale Isidro luego Dani y nada os doy paso ya a Sonia Rollo y Marta vale Isidro dale cuando quieras ahora 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 cuando yo empezando por esto último que de lo que habla Patricia de la influencia de los medios de comunicación o como son aquí en España y en algunos sitios yo creo que lo tenemos que tener claro aquí nosotros perdimos la guerra la seguimos perdiendo en Francia en Alemania en Inglaterra pues ganaron la guerra los medios de comunicación la sociedad vivió un poco apartado digamos de lo que fue el tema empresarial el tema el tema científico en Estados Unidos pues lo llamó Brown pues fue por un lado y estos fueron por otro y aquí aquí seguimos con la guerra perdida eso está claro entonces con los medios de comunicación pásanos un poco lo mismo yo lo que quería comentaros a raíz de esto además que los medios de comunicación vienen ya desde muy atrás yo ya leí un libro del hermano de Alberto Belló que ya fue ministro de justicia aquí el que ya hablaba de cuando se da cuenta los poderes que manejan de verdad pues la prensa los medios de comunicación cuando se dan cuenta de que los hay que de que hay que atajar y no se puede dejar a los periodistas ni a los medios funcionar o trabajar como debían hacerlo el caso Watergate marca según comenta él ese punto de inflexión un periodista no puede decir la verdad porque la verdad tiene consecuencias y puede tener consecuencias para ellos que son los que mandan entonces yo lo que quisiera era bueno ver si vosotros realmente estáis planteando la cuestión como que hay un hay un tipo digamos de de estar es decir aquí estamos hablando por un lado de lo que debería de ser la prensa la información y la formación y la educación y por otro pues un poco más donde nosotros descansamos y el ocio y tal que quizá planteamos Roy en esa dirección y Marta en la otra yo creo entonces lo que realmente decía también yo creo que el tema de la victimización de la prensa por un lado y de la digamos del ocio por otro puede ir también un poco por ahí yo quisiera que me dijerais si es posible separar la prensa y la información y la educación de digamos del ocio y de si eso porque yo no creo que podamos tener influencia yo soy pesimista no sé si vosotros sois más optimistas entonces a ver si me podéis aclarar esas dos cuestiones con esto ya acabo vale gracias Isidro pues Ripa y luego nada pasamos a los ponentes bueno muchas gracias Roy, Marta y Sonia muy 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 interesante varias cosas que de cosas que se han comentado y alguna también de las preguntas que iba también en línea de alguna cosa que se había dicho lo primero yo creo que Marta hablaba de que se había de alguna manera a quién se dirigen los medios y un poco la pregunta sobre eso era si en la en qué se dirigen en la parte de información política en la bueno política visión del mundo también hay una selección de a quién hablan los medios es decir a todos los grupos sociales a todas las clases sociales etcétera de género incluso se está dirigiendo por igual los medios cuando hablan de política es decir y nosotros una cosa que siempre me dijimos era en las en determinados barrios populares vota menos gente que que en otros barrios ¿no? en el barrio Solamanta vota todo el mundo y vas a Vallecas y vota menos gente normalmente ¿no? eso tiene que ver también con una selección de los medios en la comunicación que están dando donde dicen no hombre si es política no te interesa te tiene que interesar estas otras cosas ¿no? y si eso también nos pone como tarea el hablar de forma política de forma diferente de forma que sea digamos bueno pues parte del debate del debate para todos los grupos sociales ¿no? un poco si eso lo veis posible ¿no? y un poco también lo decía Jara con esto de que tenemos el formato salsa rosa o sálvame pues tú tienes la tele a las nueve de la mañana y y hasta las dos de la madrugada ¿no? que acaban programas deportivos y tal pues es el mismo formato cambiando los temas ¿no? y eso en la práctica también ha contribuido a cierta en lo que tiene que ver en la cuestión política cierta popularización o sea quiero decir la paradoja es que que la gente hable de la coleta de Pablo Iglesias evidentemente hace que no se hable de otras cosas pero 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 refleja que muchísima gente está hablando de política aunque no probablemente las más importantes pero que pero que se ha introducido dentro del debate del debate de la sociedad y y la gente conoce mucho a quien está en las instituciones pero porque se ha hecho se ha convertido en una especie de teleculebrón ¿no? y qué consecuencias tiene ese ese teleculebrón ¿no? luego la cuestión que comentaba Sonia al principio de la infoxicación ¿no? y del aturdimiento que provoca digamos los continuos mensajes de los medios ¿no? la paradoja es que probablemente lo que menos te informa es el telediario porque tú ves el telediario y estás aturdido por noticias constantes que es difícil de perder de conservar la perspectiva ¿no? y lo mismo y lo mismo pasa con las redes sociales ¿no? yo comentaba con un amigo me decía uy en Madrid fue tremendo hace cuatro meses el Filomena que llenó todo de blanco y tal y era como esto me parece que sucedió hace cinco años ¿no? o sea ya no te digo la gestión de Ayuso hace un año ¿no? o sea esta sensación de que el ritmo también ha cambiado tienes un ritmo muy rápido que hace muy complicado tener perspectiva y tener relato y ese relato termina recayendo en la salsa rosa digamos de la política ¿no? una última cosa que eran dos últimas cosas una sobre sobre lo que decía Jara de las víctimas y el debate de las buenas y malas víctimas ¿no? esto que decía Despentes en teoría King Kong ¿no? que decía yo es que he sufrido una violación y no estoy reproduciendo el trauma el resto de mi vida y entonces como no reproduzco el trauma porque tengo que estar afectada el resto de mi vida y no puedo superarlo y si es un hombre sí te han agredido y al día siguiente puedes tener una vida normal pues entonces ya hay un estigma ¿no? bueno ¿en qué medida esa sigue siendo la visión estándar de los medios de comunicación y relacionado con eso y hablaba Roy de la isla de las tentaciones yo te pediría una especie de resumen de valoración del programa ¿no? no tanto de la reproducción de roles patriarcales que eso entiendo que joder que vale suyo ¿no? que la televisión reproduce digamos los roles que hay sino si tú veías algunas cuestiones que trascendían o podían trascender los roles patriarcales ¿no? o sea ¿dónde estaba más que el punto de continuidad los puntos de fractura en lo mainstream de la televisión ¿no? ¿en qué medida también había acostumbramiento de los roles tradicionales en programas que tendrían que ser como lo máximo de esa reproducción ¿no? Vale gracias Ripa ¿acabaste? Sí y bueno y una visión una última cosa sobre el 15M que que la paradoja es como que yo creo que el 15M fue un momento también de bueno de cuestionamiento político pero donde se empieza a ver también oye estos medios de comunicación ¿qué visión están dando de lo que piensa la sociedad? hubo una pequeña ruptura pero la paradoja es que en 10 años es increíblemente más bestia o sea la concepción de medios de comunicación como militantes creadores de fake news acosadores a gran escala esto es tremendo comparado con 10 años ¿no? hace 10 años decíamos oye es que no están contando la verdad lo que está sucediendo en las plazas es que están desvirtuando lo que está sucediendo pero ahora no es que no cuenten la verdad es que son militantes de la mentira y eso es alucinante ese cambio que ha habido en 10 años también relacionado con quién se ha quedado con la propiedad de los medios de comunicación no solo con la precariedad de los periodistas sino que se han quedado los bancos y fondos de inversión son los propietarios ahora del conjunto de conglomerado de medios eso también me llama la atención en perspectiva histórica y ahora sí vale bueno como hay ya bastantes bastantes temas encima de la mesa veo que levantaste la mano María Loren vamos a dejar que respondan luego abrimos otro otro turno para que intervengáis entonces os doy audio a los tres si queréis y bueno podéis contestar en el orden en el que interveniste y suena si quieres añadir algo Marta luego Roy o si quieres comentar algo entre vosotros pues vía libre si os parece bien empiezo yo como queda poco tiempo y a mí me tienen más a mano voy a ser muy breve y casi os dejo más a vosotras vale es interesante os habéis preguntado cosas que yo creo que otras personas en la intervención han contestado lo cual es bastante guay como se va generando eso yo de todo lo que habéis preguntado y lo habéis dicho solo quiero puntualizar una cosa o sea tal como yo lo veo también escuchando a Marta escuchando a Roy escuchando a vosotras y a vosotros y a vosotres es que al final hay una infraestructura hay una bola gigante hay unos poderes mediáticos que sabemos quiénes son y que tienen unos intereses y obedecen a unos intereses X y van lanzando discursos y van lanzando narrativas y aquí debajo hay millones de personas que estos de aquí necesitan para sus intereses necesitan para generar negocio necesitan para todas esas cosas entonces estos sin estos al final no funcionan o sea una televisión sin nadie que la vea no funciona se hunde desde ahí lo que me gustaría poner el foco es vale estos que estamos aquí abajo que somos todas y todos y todes ¿qué hacemos? o sea ¿qué podemos hacer para influir en este sistema? y claro lo que veo yo es vale yo no puedo directamente cargarme estas infraestructuras yo no puedo atacar esta bola gigante lo único que puedo hacer y hemos visto que de manera interesante lo bueno es que se puede utilizar las carreteras que están dentro de esta bola gigante es tratar de llegar al resto de personas no para tratar de que entre todas y todos y todes cambiemos lo que está aquí y claro para entender eso tengo que entender necesariamente que yo soy una de esas personas que yo formo parte del sistema que yo no soy una persona al margen de esto que lo está viendo desde arriba y diciendo joder que idiota es la gente que está manipulada o sea que yo formo parte de ese complejo sistema de reproducción de opresiones y que por supuesto que también no estoy manipulada como todo el mundo porque todas las personas hemos sido criadas en este sistema y en mayor o menor medida estamos permanentemente reproduciendo opresiones así que yo creo que casi lo más revolucionario que podemos hacer junto con ser amable que lo decía lo escribí a Roy el otro día y estoy completamente de acuerdo es revisarme mis propias opresiones quiero decir cuando yo me pregunto a mí misma que claro que yo también me lo pregunté que creo lo decía Jara por ahí lo decía otra compañera claro que yo también me dije esta está dentro del sálvame seguro que viene a hacer caja seguro que viene tal hasta que vi el primer capítulo y se me cayó el alma al suelo y me di cuenta de mi propia reproducción de la opresión o sea yo creo que lo único que podemos hacer es sentarnos en el sofá y decir vale cuando yo estoy preguntando si este formato es el adecuado ¿dónde estoy poniendo el foco? ¿y dónde no lo estoy poniendo? o sea cuando yo entro a juzgar y a criticar y a generar un debate sobre si este formato es el adecuado ¿qué parte del discurso estoy obviando? ¿qué estoy dejando fuera? ¿y qué estoy reproduciendo? ¿y a quién le estoy haciendo el juego? ¿no? o sea si realmente yo creo que hay que cambiar el sistema de poder yo creo que los revolucionarios que nos preguntemos ¿qué puedo hacer yo? ¿a quién estoy obedeciendo cuando me hago esta pregunta? ¿no? y que está bien que por supuesto que la hagamos y que nos tenemos que acompañar en las respuestas ¿no? porque así es mucho más fácil pero para mí en mi casa antes de compartir nada antes de agredir a nadie también mola no agredir a nadie en general antes de atacar a alguien o preguntarme me preguntaría ¿cómo estoy siendo una parte activa de la opresión de este sistema? y creo que si conseguimos hacer eso todas las personas por lo menos las que estamos un poco más concienciadas ya van a empezar a cambiar muchas cosas bueno aquí se han dicho muchas cosas a ver si puedo hablar algo coherente con todo a mí me parece que la forma como en todo en política creo que es interesante mantener este doble mirada de corto plazo y medio plazo o largo plazo entonces una forma de enfrentarnos a este reto que plantea Sonia de cómo realmente podemos intervenir o cómo qué posiciones activistas podemos tomar en todo esto para ir cambiando que ya hemos cambiado mucho pero bueno para seguir situándonos y avanzando creo que si pensamos en clave de corto plazo desde ahí sí que podemos intervenir pues de forma ágil en este tipo de situaciones que sí que hay que aceptarlo las coloca los medios de comunicación esa gran esfera de poder mediático ante la que todos somos un poco presos pero al mismo tiempo es verdad que tenemos también como todas estas herramientas para que si lo hacemos de una forma organizada claro si lo hace cada uno en su casa de forma individual no tenemos esa capacidad de intervención pero si nos vamos resituando y como redes amplias y colectivas nos vamos aprendiendo a tocar esas teclas que ya aprendimos en su momento pues ahora tenemos que aprender a tocar otras o a saber cómo funcionan las teclas ahí es donde bueno pues donde efectivamente podemos intervenir o entender que sí que lo estamos haciendo a un nivel superficial que no porque sea superficial es menos importante sino que quizá es de corto de corto plazo porque bueno el día que media sed acabe con lo de Rocío Carrasco o le dé un giro pues quizá desaparece de nuestra agenda lo hemos aprovechado en el tiempo que nos ha parecido adecuado no nos vamos a quedar atrapados ahí si el formato no nos deja de parecer interesante sobre todo esto que estamos hablando y al mismo tiempo claro señalaba Ripa que es importante esta cuestión y también Sonia en la pregunta que me hacías antes de qué pasa con estos temas que nos van poniendo en agenda vamos saltando de uno a otro al final hay una aceleración brutal y hay una sensación también de desgaste de dónde ponemos la energía dónde ponemos el foco desde los podemos tener medios alternativos desde los que intentar marcar agenda pero claro lo demás te va barriendo entonces creo que ahí es interesante por eso esa doble mirada de corto y medio plazo en la de medio plazo entender cuáles son nuestras líneas estratégicas y nunca desviarnos de ellas porque a veces sí que pasa que cuando te dejas un poco atrapar por la actualidad por los temas de actualidad puedes llegar a perder ese foco pero claro la ventaja que tenemos como activistas o como personas políticas que ya llevamos una cierta trayectoria es que tenemos también un entrenamiento en volver a esos temas fundamentales y entender que todos los cambios de lo inmediato de lo más de la actualidad también van generando oposo y reconociendo esas relaciones entre la doble estructura y luego también quería dar respuesta al tema del entretenimiento porque sí ha salido por ahí en un par de comentarios y además está relacionado con todo esto claro yo hablaba en el artículo sobre Rocío Carrasco de Nortes algo así como del pragmatismo realista por un lado está la utopía es la que nos mueve a muchas personas es la que nos permite mantener esa línea estratégica de medio y largo plazo y confiar en que ya llegará el momento para esto no es que lo estoy posponiendo sino que estoy esperando al timing adecuado para tocar esa tecla la tecla que me va a llevar hacia allí pero claro en ese mientras tanto la realidad que creo que es conveniente si queremos transformar tener capacidad de intervención sobre la realidad es que entender que hay unos formatos hay unos lenguajes hay unas dinámicas hay unos ritmos hay unos flujos unos canales que existen y son como son si quieres participar en ellos tienes que tener algún tipo de apertura a dejarte afectar por ellos aceptar como son ¿a qué me refiero? cuando se habla de podemos hacer una separación entre información periodística o educativa pedagógica y aquello que es más del espectáculo y del entretenimiento creo sinceramente que aunque eso puede estar en lo más hondo de nuestro corazón y de nuestro deseo creo sinceramente que para tener capacidad de intervención hay que aceptar que esa separación no es posible no solo ahora sino que es un debate que se viene trayendo desde los años 60 cuando empezó la televisión a distribuirse a estar en los hogares al principio bueno no sabían qué formatos hacer y había pues allí unos señores tertulianos porque entonces solo iban señores muy señores a comentar cosas súper aburridas todavía no existían las audiencias no se leía el share no había publicidad dentro de la televisión entonces fue como unos años de cierta época dorada desde ese punto de vista la televisión podía ser un vehículo de educación y de pedagogía brutal pero bueno enseguida fue colonizado por el capital ya entendió cómo podía sacar dinero de todo esto y ya desde entonces no ha habido marcha atrás puede aparecer un programita bueno tenemos la 2 con unos contenidos interesantes en Francia está arte también bueno o sea existen cositas y por supuesto producciones maravillosas que son que podemos considerar arte dentro de la televisión pero este de hechos que ya se viene hablando desde hace décadas el infoentretenimiento es la codificación perfecta para la televisión y creo que aceptar esto es clave otra cosa es que desde nuestros medios podamos decidir apostar por nuevos formatos o en esa mirada de largo alcance no olvidar que queremos otra cosa la transformación real y profunda es otra cosa pero para el juego en corto digamos el juego táctico yo creo que sí que es fundamental también quería hablar y ya doy paso a otra palabra sobre el tema de la víctima perfecta en esta misma línea de pragmatismo realista creo que claro no podemos como digo no podemos quedarnos con que con que las cosas son así y ya está pero es verdad que si no fuera imperfecta esta víctima quizá no se habría hecho una docu-serio sobre ella es parte del salseo es precisamente hay unos componentes que hacen que sea que haya sido el éxito que ha sido desde luego su propia historia vital de maltrato como víctima de maltrato pero también el hecho de ser la hija de la más grande eso no se nos puede olvidar no es una famosa cualquiera es una persona a la que España le tiene muchísimo cariño son icónicas son personajes icónicos o vinculados a personajes icónicos y tremendamente transversales y que están en la base de la cultura popular y el otro ingrediente eso es lo que añade un poco como este salseo de bueno es que ella es una famosa es que claro es que a saber lo que ha cobrado claro pero es que de cualquier persona no se habrían hecho 60 horas de entrevista eso es parte contingente del fenómeno entonces yo sí que animo como que en el corto ya puedo resumir y cerrar en el corto plazo o sea en el corto plazo es como en lo táctico en lo táctico yo puedo entender que ahora en esta coyuntura esto es interesante voy entrenando ese conocimiento táctico de por aquí pero en el momento en el que esto deje de ser interesante para mis luchas no tengo por qué seguir no tengo por qué seguir de por vida defendiendo a Rocío Carrasco o sea tampoco tengo por qué vilipendiarla pero no puede dejar de estar en el foco de mi atención porque la actualidad ha ido hacia otro lugar al mismo tiempo claro no dejarnos arrastrar permanentemente por el titular del día esa es la tarea pendiente que también tenemos y que bueno en esta constelación brutal de temas intereses subtemas subdivisiones sí que creo que bueno que esto está por ver y es una cosa del futuro y yo realmente no lo puedo predecir pero sí que como activistas puede ser que necesitemos y ya hablo no solamente en vuestro caso en Asturias o en mío en Aragón sino de colectivamente volver a reencontrarnos en esas redes en las que resituemos temas en agenda compongamos de nuevo o sinteticemos ¿no? el decir bueno esa es la tarea pendiente que tenemos de organización de la atención colectiva pero como digo bueno tampoco es algo que vayamos a resolver hablando mucho sobre ello ¿no? es como no olvidarlo en la conciencia de todo lo que hacemos vale Roy sí claro pues nada son muchas cuestiones pero retomando un poco lo que ha dicho Sonia ¿no? que yo creo que es fundamental sobre todo para cuando decía que por qué por ejemplo Nevenka ¿no? en Netflix o el caso de Mia Farrow contra Woody Allen en HBO ¿no? que es otro tipo de documental que habla de también de violencia machista y abuso sexual ¿por qué lo recibimos mejor? ¿no? porque tiene ese formato de thriller de cuidado parece más serio porque tratan bueno de personas que no son tan tan sumamente públicas ¿no? tan bueno tan sumamente públicas sin prestigio ¿no? porque al final creo que lo decías tú también ah no lo dice lo dice Brigitte en el libro sobre tener un apellido ¿no? y por nada ¿no? ser conocida por nada ¿no? eso también forma parte de ese relato para no creerla ¿no? a Rocío que tiene que ver con bueno con ser famosa por nada entonces ya la pongo en duda yo creo que todo parte de ese prejuicio ¿no? a mí por ejemplo con el caso de Rocío me ha pasado que de pronto he leído algún comentario como ¿cómo puede llevar ese escote? y yo decir bueno es que yo la verdad es que a las tetas no se las había mirado nunca o sea no porque yo sea gay que sí pero no era por eso era porque yo estaba tan absolutamente absorto escuchando lo que tenía que decirme que es que me da igual si está maquillada ¿no? si tiene un escote me da igual cualquier otra cosa o sea yo estoy escuchando el relato de una mujer ¿no? que está contando su vida y está analizando todo lo que le ha pasado creo que ese prejuicio ¿no? esa idea y además que Jara lo hablaba muy bien con esa división sexual ¿no? que al final parece que hay determinados temas que siguen siendo solo que solo incumben a las mujeres ¿no? esa cosa como de bueno Mujercitas es una película de mujeres ¿no? porque como no habla de la guerra pues es una cosa que me importa una mierda ¿no? y son pues esas chicas locas en una casa hablando de nimiedades ¿no? como son no sé amores y cosas íntimas ¿no? entonces creo que en el hecho de que se desprecie nuevamente y se pueda hablar con pocos hombres de este tema sigue siendo reproduciendo esa idea de que los trapos sucios se lavan en casa que ha sido una forma también de recluir a lo íntimo y a lo femenino ¿no? cuestiones de violencias machistas que nos tienen que incumbre a toda la a toda la humanidad y es una nueva forma de decir bueno bueno esas cosas ¿no? que cuenta esa mujer en público pues que que las cuenta en casa ¿no? y o háblalo tú cuando vas al baño con tu amiga ¿no? pero no me no me cuentes este este cotilleo ¿no? esa esa forma nuevamente porque realmente la política también se ha convertido en un lugar pues súper de salseo ¿no? y en el que a nadie le importa hablar de determinados temas o ponerse en twitter a hablar de cuestiones ¿no? pero en estas cosas más íntimas ¿no? más de lo femenino pues no y con el tema de la víctima perfecta pues creo que es algo fundamental ¿no? o sea en esa cosa de de que nos gustaría o sea nos gustaría que Telecinco no existiera nos gustaría que Rocío Carrasco no existiera ¿no? nos gustaría que la prostitución no existiera nos gustaría que el género no existiera ¿no? vamos a abolir a Rocío vamos a abolir a no vale pues ¿dónde está el botón para abolir Telecinco? ¿dónde está el botón para abolirlo todo? pues que no existe ese botón entonces como bien decía Marta en ese mientras tanto ¿no? hay una frase muy muy guay que decía algo así como vale sí yo quiero un mundo en el que no existan las fronteras vamos a abolir las fronteras pero ¿y qué hacemos con las personas migrantes mientras tanto? o sea ¿qué hacemos con lo que tenemos? ¿qué hacemos con esta mujer ¿no? que está narrando una historia que además no es una víctima perfecta porque porque tiene dinero porque cobra ¿no? porque saca algún beneficio de su relato que pues mira que bien o sea ojalá todas las mujeres pudieran sacar un beneficio de un relato ¿no? que tuvieran algún tipo de reparación no solo de poder hablar en público de esta manera sino también ¿por qué no? económico o sea a mí me parece perfecto que exista esa reparación y por qué de pronto esta mujer ¿no? que se coloca en un lugar en el que lo que está atravesando y para mí lo más interesante de todo este relato es la maternidad ¿no? esto está abriendo una fisura y un melón que tiene que ver con una institución como es la maternidad que ha sido nuevamente una institución muy muy privada también y muy íntima en la que y muy sacralizada ¿no? en muchos sentidos y todo el rato está haciendo despejo para confrontar a la sociedad sobre lo que es o no una buena madre o una buena mujer o una buena víctima a Rocío Carrasco se la cuestiona porque no es la madre perfecta ¿no? o no es la la Virgen María o o no es la mujer perfecta y creo que que esto es interesante hablarlo porque realmente lo que está lo que está abriendo ¿no? el melón que está abriendo es un melón que tiene que ver con con la deshumanización de muchas mujeres cuando se convierten en madres es decir el relato que acompaña a a Rocío Carrasco es de el de si si una madre quiere a sus hijos no hace ¿no? y ese relato al final vuelve a ser nuevamente una violencia ¿no? sobre sobre las propias mujeres porque se está construyendo un relato en el que una madre no tiene ningún tipo es una especie de de paraje infinito ¿no? en el que todo el mundo puede entrar y pisotearlo y tú tendrías que perdonarlo todo entenderlo todo sacrificarte por todo ¿no? y entonces si no lo haces pues bueno entonces es que algo oscuro escondes o que no puedes tener credibilidad como como mujer porque porque no ha actuado como como ese prototipo ¿no? ese mito de la buena madre para mí eso me parece como que que es lo que más está revolviendo a la ¿no? a todo el mundo ¿no? es ese hecho de que de que ella se se muestre también no ya como una buena o mala víctima sino como una buena o mala madre ¿no? y eso está ahí y forma parte también de todo de todo este tipo de relatos y de y de violencia y nada con respecto a la a la pregunta de Dani de la fisura de la isla de las tentaciones no creo que o sea muchas veces decimos como que los personajes son los que deberían cargar con una especie de de modelo de conducta ¿no? para nosotros decir vale estoy viendo un modelo de conducta nuevo ¿no? que a mí me hace reflexionar sobre sobre esa sobre esa situación ¿no? entonces en esos modelos de conducta con el amor romántico o con con determinados afectos y vínculos yo no creo que que se estén no creo que haya conciencia sobre que esos modelos se están cambiando pero sí creo que hay mucha gente joven que ya no acepta determinadas cosas ¿no? y que la fractura se produce en la mirada o sea no en el hecho en sí sino que es la propia mirada que ha cambiado la que está produciendo y a la vez fractura de nuevo esa realidad es decir probablemente un medio y espero que sea así como decía Marta antes ¿no? con esa cohesión social o con esa idea probablemente una cosa pensada para algo que se fractura por la mirada y ese algo ¿no? el poder vuelve a coger ese algo modificándolo e implementando esa cosa que la sociedad está esperando eso es muy interesante porque ahí realmente está la influencia si de pronto en los nuevos formatos de entretenimiento como la isla de pronto empieza a haber otro tipo de relaciones menos monógamas si de pronto empieza a haber otra diversidad porque la gente lo está reclamando ¿no? pues eso también forma parte de esa ¿no? de esa fractura infinita que tiene que ver con eso no creo que no creo que en el programa se tome conciencia sobre eso pero es que como la conciencia ya está en muchísima gente se produce ese cambio pero bueno el programa pues para nada no creo que haya nada no creo que bueno mira hay algo bonito que es la la amistad y me parece bonito que en un programa centrado únicamente en las relaciones amorosas de pronto se produzcan otros vínculos como son la amistad súper potentes que te ayudan a sobrellevar los desamores y las traiciones y mira que bien que de pronto también no se espere hablar de otros vínculos y creo que la amistad es uno que que la isla se habla mucho si sabes verlo claro y bueno un poco eso sin más vale os pasé el artículo de Marta que hablabas antes por el chat y aprovechando hasta que tengamos nuestro programa para competir en prime time con la isla de las tentaciones y sálvame y es fundamental seguir apoyando medios de comunicación alternativos y que nos ayuden a la tarea que tenemos por delante que comentaban Marta Roy y Sonia entráis si no leísteis el artículo os lo leéis que está muy guay y de paso colaboráis tiene una campaña de crowdfunding super maja que por 25 euros al año seguimos apoyando un medio que está consolidándose en Asturias y además os regalan cosas guays y bueno tenemos dos dos palabras más pedidas como nuestro prime time en las escuelas de 11 a 1 llegamos a estar sobre 100 personas estas dos horas que está muy guay y como ya estamos bajando un poco un poco de gente la gente ya se está saliendo os pediría las dos palabras que quedan brevedad y luego nada os doy paso otra vez a Roy, Sonia y Marta y cerramos la charla vale así que María Loren cuando quieras vale lo intento con la brevedad no ya no no soy capaz de sintetizar las cosas me disperso mucho pero voy a intentarlo con toda mi alma lo primero muchísimas gracias a a vos a bueno a Sonia Marta Marta y Roy he aprendido tanto con vosotras esta mañana con vosotras esta mañana tanto tanto ha sido una mañana fantástica un placer escucharos estar aquí gracias al equipo de Podemos que lo hacéis y que tanto tanto me vale a mí estas escuelas una cosina que como ya se hablaron de muchos programas de este tipo y tal hay uno que me vino a la cabeza y es el de es que no sé cómo se llama el de la cuatro de los tanos de los tanitos no sé cómo se llama el de los gitanos vaya entonces la diferencia por ejemplo entre ese programa y los que somos de Asturias los que somos de Oviedo que conocemos la diferencia entre ese programa y Manolo el gitano que todos lo conocemos un icono de Oviedo pues ahí es una diferencia también como entre las buenas víctimas que no sé cuáles son de violencia de género no sé cuáles son las buenas víctimas las que tienes que estar ya muerta entonces cuando ya estás muerta es cuando a lo mejor te consideran buena víctima porque además has denunciado en fin has recurrido a los recursos que tienen el gobierno para que tú estés un poco a salvo y cuando te han matado ya eres y aún así no todas estas mujeres folclóricas que son tan denostadas y que hay un desafecto tan brutal al folclore de estas divas de la copla y de esta gente que a la vez ellas bueno pues representan también un poco todos los valores estos heteropatriarcales y tal pero todas estas mujeres nunca se les va bueno nunca ojalá ahora con todo esto nunca se les va a otorgar el lugar de víctimas porque claro lo que decía Roy antes y vosotras y Marta también y Efía de la más grande la otra fue mujer la Carmina Ordóñez etcétera entonces que hay ese desafecto y ese odio que hay hacia estas mujeres pues porque bueno pues porque por yo que sé por qué por muchas cosas que no voy a decir ahora y luego también bueno que el activismo cada una cada uno y cada uno y cada una lo practicamos desde los medios que tenemos podemos y pues unos desde los congresos otras desde la calle otros desde los medios digitales desde el activismo bueno deciros que me encantó porque lo que yo pillé de Marta es que bueno pues con todo con todo el desarrollo de los poderes de los medios de comunicación y de bueno como más técnica y explicando un poquitín también la historia del desarrollo y de los contenidos de los programas que como decías en los años 60 que se separaba un poco pues lo que era la información del ocio todo esto y todo tan separado y que actualmente todo eso no se puede separar porque yo creo que también se ha amalgamado todo en uno porque acuérdame mucho cuando dijiste eso me vino a la cabeza la clave aquellos señoros fumando todo aquel sí bueno pues nada que la también dijisteis la amabilidad creo que lo dijo Sonia la amabilidad y bueno la ternura son revolucionarias y sobre todo cuando a la hora de defender pues a mí me pasa a la hora de defender pues lo antipatriarcal yo también caigo en las actitudes patriarcales de venirte arriba de subir el tono de querer entonces bueno todo esto es mucha deconstrucción la que tenemos que hacer todas y todos y el lenguaje también que es algo también muy importante bueno nada más porque tenía un montón de cosas que para que me contestaras pero dijisteis ya tanto explicasteis ya tanto que muchísimas gracias que me encantó que me pasen a mañana divina con vosotras nada más gracias Pablo luego Sara que se cuela en el descuento y pasamos a los ponentes Pablo date audio cuando quieras tienes que darte ahora 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 se me escucha perfecto bien bueno lo primero efectivamente dar las gracias a a los tres ponentes es muy interesante la reflexión tiene muchas variantes vamos a ver con respecto a lo que decía Rory hay un principio que se utilizó en la internacional comunista que decía que ningún sindicato reformista sin el fermento comunista esto traducido al espacio en el que estamos tendría a ser que ningún espacio en los medios de comunicación sin el fermento feminista y antipatriarcal es decir que estoy muy de acuerdo con el planteamiento de estar en todos los espacios con un mensaje digamos transformador progresista después después otro aspecto que creo que es importante es que la gente de izquierdas nunca nos debemos dejar arrebatar la bandera de la democracia entonces frente a unos medios que están en el servicio del poder la herramienta que nosotros tenemos que utilizar son medios alternativos nunca la censura siempre la denuncia de los burlos siempre la denuncia de la mentira pero nunca la censura frente a sus medios tenemos que potenciar nuestros medios alternativos pues haciendo referencia a la campaña de Nortés yo siempre los apoyo desde redes sociales y siempre digo que la información veraz que cuesta dinero la información veraz no es gratis cuando nos la dan gratis empecemos a dudar de la veracidad de esa información y por último un tema que me parece que tiene bastante que ver que está muy relacionado por supuesto con los medios y que tiene que ver con la militancia con el día a día de la actividad política que son las agendas es decir que son los problemas que nos preocupan a la ciudadanía que son las los temas que se abordan desde los medios de comunicación las informaciones que nos trasladan los medios de comunicación y cómo eso conforman nuestra percepción de la realidad y en este sentido hay unos trabajos muy interesantes del desaparecido tristemente Fermín Bolsa un sociólogo que era profesor en la facultad de ciencias de la comunicación donde trabajó bastante este tema de las agendas y bien en definitiva para resumir lo que viene a decir es que es muy relevante para que nos dedicamos a la política que estudiemos bien las agendas públicas las agendas públicas y personales que vienen a ser lo que les importa a la gente los problemas que para nosotros para la mayoría de la ciudadanía son más relevantes tanto en el ámbito público como en el ámbito personal ¿por qué? porque cuando no afinamos cuando no acertamos a la hora de detectar cuáles son estos problemas es cuando nos equivocamos en política él por ejemplo analiza bastante hasta el año 2008 varios procesos electorales por ejemplo últimamente que está tan ponderado este Miguel Ángel Rodríguez el asesor de comunicación de Ayuso bueno pues Fermín Bolza tiene un libro donde precisamente deja bastante en evidencia como la última campaña electoral desde el 2008 del PP apostó por centrar toda la campaña sobre todo en el tema terrorista cuando lo que preocupaba a la gente eran los problemas económicos y nada más hasta aquí y gracias a las tres o a los tres por las intervenciones y las aportaciones vale gracias a ti Pablo Sara venga super breve yo pienso o sea lo que voy a preguntar o pensar es más desde el movimiento feminista quería en primer lugar agradecer muchísimo a Marta su artículo porque de verdad fue como un poco de luz de repente ya el propio el propio título que decía otras preguntas son posibles porque creo y es una reflexión porque creo que hay que hacerla y hacer una autocrítica que el movimiento el movimiento feminista tuvimos unos debates totalmente estériles sobre sobre esta cosa que ocurrió veníamos de debatir veníamos de bueno eso que veníamos de debatir de el Sara está haciendo camisetas con la palabra de soy feminista Beyoncé en su concierto con un millón de personas aparece con un cártel enorme que pone feminismo entonces veníamos como de de eso que es una cosa parecida salvando distancias pero es una cosa lo que nos produce miedo es como esa apropiación por parte de enemigos o de cosas que no controlamos de nuestra lucha es parecida entonces veníamos de esos de esos debates y el que tuvimos en este caso creo que fue pues eso bastante estéril y productivo los debates giraron en torno a Telecinco no es nuestro aliado entonces se invalida todo lo que está ocurriendo con eso en lugar de algo mucho más constructivo de disputa de vale esto está pasando lo que decías tú Marta son alianzas inesperadas que probablemente tengamos que atribuir igual una victoria de esas alianzas o de eso aunque no nos gusta el feminismo porque son reflejos de cambios más profundos y cómo disputamos o qué hacemos con eso y creo que no sé igual es un reflejo del momento de repliego identitario que vivimos y que en años pasados estaba todo mucho más abierto pero deberíamos repensar bastante en nuestro papel en el caso de Rocío Carrasco porque creo que no supimos aprovechar un momento con la centralidad del debate un caso que deberíamos de haberlo hecho y que eso que tu artículo arrojó muchísima luz en esos debates que estábamos teniendo eso quería agradecerle a Marta y luego a Roy también bueno son como unos agradecimientos pero es que quería hacerlos y una reflexión pregunta para todas especialmente las que estamos aquí yo creo que bueno ya se lo dije alguna vez que hace un papel imprescindible en las redes sociales que bueno sus entradas sobre las islas de las tentaciones se colaban en los grupos de whatsapp de mi prima que está en primero de bachiller y creo que esa es precisamente la brecha que podemos conseguir o sea o las cosas beneficiosas que podemos utilizar de las herramientas de las redes sociales y creo que hace un papel imprescindible cuando Roma Gallardo tiene casi un millón de seguidores y los discursos antifeministas en las redes y en Youtube están vamos entonces creo que creo que lo que hace Roy hay que valorarlo muchísimo y aquí está la reflexión especialmente para las compañeras que estamos en el Zoom que hay una cosa que me da mucha pena y me preocupa que es que veo que el fuego amigo que recibe especialmente Roy es de feministas y compañeras feministas que que critican que un hombre eh hable de feminismo o o se posiciona de feminismo de esas formas que eso rescatando un poco también lo que decía antes Jara de que es verdad que de Rocío Carrasco no pudimos hablar casi con los hombres hablábamos más entre nosotras y nuestros entornos feministas pero es que luego cuando alguien lo hace o cuando lo hace un compañero somos nosotras las primeras que vamos a criticarle en plan de esto esto no es tu tema o sea que en el fondo también promovemos o participamos un poco la brecha de género en los temas y de quién puede hablar y quién no puede hablar y eso me parece eh súper problemático entonces esto quería no sé si creo que no es una pregunta pero que me parecía importante sacar esta reflexión que creo que es un temón y un melón dentro del feminismo que lo tenemos súper pendiente y que tenemos que jugarnos bueno evidentemente los hombres pero nosotras también un papel importante en que hacemos con esto que puedan hablar de estas cosas sin que nosotras vamos les lapidemos guay Sara pues nada Sonia Roy y Marta comentáis lo que queráis sobre esta última tanda y cerramos ya la cerráis como como queráis vale vale a ver yo creo que una cosa que sobre la que es interesante que reflexionemos es que todo el rato estamos hablando de hacer política pero no definimos lo que es hacer política no definimos lo que es la política yo creo que política es todo o sea sinceramente o sea yo creo que política es insisto lo decía al principio política es lo que se hace en Sálvame política es lo que se hace en 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 Al Rojo Vivo política es lo que se hace en las instituciones política es lo que se hace desde la calle política es como nos relacionamos o sea como te relacionas afectivamente con tu pareja como te relacionas afectivamente con tus amigos con tus amigues con tus amigos o sea también es hacer política no todas esas partes son hacer política y a veces cuando tratamos de separarlo creo que estamos cayendo en el discurso de lo que es importante y lo que no y lo que es una cosa seria y lo que no es una cosa seria ¿no? ¿habrá alguien que haga más política en este país que Vasallo ¿no? por ejemplo o que o que mencionabas antes Roy sí a Vasallo era Dani que mencionaba Despentes y Vasallo anda que no ha hablado y anda que no habla sobre las relaciones y como la manera de relacionarse de una manera determinada puede ser revolucionario ¿no? claro que es hacer política ¿cómo no va a ser hacer política? y claro y con esto otra cosa que es que creo que a veces se habla de que la izquierda como concepto es muy poco autocrítica y yo creo que en un cierto sentido es verdad y en otro sentido es demasiado autocrítica o sea creo que tenemos que empezar a escapar ya de los discursos de la autoflagelación ¿no? del mea culpa yo he hecho esto mal esta narrativa no hacerte con esto no hacerte con esto otro o sea yo creo que una cosa interesante que Marta nos ha mostrado muy bien es ostras es que estas son las infraestructuras desde ahí y son de estas personas ¿no? desde ahí bueno pues pues haremos lo que podamos si nos equivocaremos y claro que vamos a entrar en contradicciones porque porque tenemos que entrar en contradicciones porque es que el propio sistema no está preparado para albergarnos ¿no? entonces a medida que entramos donde no se nos espera eso se va alterando y se van generando contradicciones no seamos tan duras con nosotras mismas porque creo que porque creo que hay un punto en el que en el que eso va contra la guerra yo me niego o sea yo tengo 40 años también como Roy creo que tenía mucho sentido hablar de nosotras las feministas en un momento determinado cuando éramos muy poquitas y cuando tú decías que eras feminista te decían de todo ¿no? entonces creo que tenía sentido en ese momento yo ahora mismo sinceramente no me siento cautiva de lo que haga un supuesto movimiento feminista ¿no? yo cuando una mujer ataca a Roy y le dice tú no deberías hablar de esto no me siento cautiva de eso no me siento responsable como feminista porque él también es feminista porque soy yo más responsable yo que él no estoy acaso entrando en esa exclusión de dentro fuera cuando yo me siento responsable pero él no pues al final somos dos compañeros o compañeras que cada uno desde donde está pues intentamos hacer lo que podamos y vamos a enfrentar según nuestra posición en el mundo diferentes ataques a él le atacarán por ser hombre y a mí por ser mujer o por ser lesbiana y a él por ser gay y a mí por ser blanca y al otro por no porque el sistema va a intentar atacarnos todo el rato yo creo que precisamente no hay que no hay que caer en eso porque además creo que hay un punto que es que nos queremos vivas que yo esto es una cosa que la digo mucho desde hace muchos años en todos los talleres de liderazgo y de feminismo y de empoderamiento y todas estas cosas que nos queremos vivas y yo siempre añado que nos queremos alegres o sea yo creo que tenemos que estar alegres en todo este proceso que tenemos que encontrar una forma de que la revolución sea alegre porque si no no vamos a llegar no vamos a llegar o sea no tiene sentido que estemos permanentemente entrando en una lucha en la que caemos todas con estrés postraumático con ansiedad con depresión con tal y una vez más va de dónde ponemos la atención dónde ponemos ese foco de atención y creo que ese foco de atención quizás sea interesante yo no sé dónde lo tiene que poner cada persona pero creo o yo elijo ponerlo en las narrativas que creo que merecen ser contadas y me vais a permitir o sea el tema trans es un gran ejemplo de esto donde yo personalmente entré con un montón de debates y de virulencia y tratando de todo el rato y al final llegó un momento que dije mira me salgo de esto o sea yo creo que al final es mucho más interesante contar otra serie de narrativas y tratar de visibilizar otra serie a lo mejor es mucho más interesante que yo me pase el día recomendando que alguien vea a Miquel Misé que yo entre a decir te equivocas y tal y no sé cuánto contar otra serie de narrativas para tratar de vencer esos discursos opresores y no tratar un poco de perder el foco o sea yo tampoco creo en este rollo no sé cómo explicar esto sin que yo creo que no tenemos que comprarle los marcos al enemigo tampoco sea quien sea el enemigo en un momento determinado y creo que de lo que va es de vamos a centrarnos las personas que estamos más o menos de acuerdo con una serie de cosas y que tenemos una serie de visiones claras sobre qué narrativas hay que dar y no tratar de pensar en por qué atacan a quién o quién no o si las feministas hacen esto o si las feministas hacen lo otro porque entonces una vez más entramos en un marco del que es muy difícil salir porque claro si las feministas hacen eso y yo hago eso entonces ¿qué ha pasado? o sea tengo que entrar en una guerra con el resto para tratar de que gane un bando y entonces los hombres si podrán hablar o no podrán hablar no es mucho más sensato invitar a Roy a que venga aquí a hablar y reconocerle como un igual y empezar a generar otra serie de narrativas entonces bueno y ya termino con esto creo que política es todo y que autocrítica sí pero alegría también por favor Marta bueno vale voy a intentar hacer un poco de cierre o de conclusión por mi parte que se añade a todo lo que se ha comentado yo personalmente he aprendido muchísimo escuchándoos a todas porque también le había comentado a Jara que desde que ganó a Ayuso las elecciones yo personalmente he tenido una carencia de espacios como estos donde darnos el tiempo para escucharnos y para entendernos en estos términos que bueno lo agradecido muchísimo eso por delante un poco como conclusión también al hilo de las últimas intervenciones y añadido a lo que está comentando Sonia que me parece fundamental lo de las narrativas elegir qué narrativas me quedo también con a ver si lo puedo hacer en compendio un poco sobre la marcha me quedo con la idea que también señalaba Pablo de la agenda hacer seguimientos recuperar la idea de la agenda es fundamental tiene mucho que ver con el tema de la atención a qué ponemos atención tiene mucho que ver también con el tema de hacer seguimiento al adversario entender qué es lo que están precisamente para evitar que nos nos comamos sus marcos estar entendiendo qué es lo que está ir observando qué es lo que está intentando colocarnos el adversario que en este caso puede ser político pero como vemos también puede ser mediático por un lado como esta cuestión de la agenda tener claro siempre y poner en el centro precisamente para generar para saber qué narrativas son las que hay que apoyar tener siempre en el centro cuáles son los temas de nuestra agenda cómo nos los quiere disputar el adversario desde sus temas de su agenda y bueno un poco esta idea por un lado por otro lado rescatar también la idea de las audiencias que RIPA antes ha señalado en su intervención y no he hecho referencia pero que me parece fundamental que también os he comentado al principio como esta idea de activar que o sea tiene mucho que ver con la política y con la comunicación política el entender que hay sectores de la población que no dejan de ser nuestros vecinos vaya es que hablo así a veces un poco por la deformación profesional pero en realidad es que es bueno la gente de la que estamos rodeadas en nuestras ciudades en nuestros pueblos en nuestros barrios que bueno entender que hay personas que se siguen sintiendo huérfanas de ciertos espacios políticos y mediáticos eso tiene mucho que ver para mí está muy relacionado con la agenda y un poco de estas dos ideas o de estos dos elementos creo que lo que podemos hacer porque es una pregunta que nos ha lanzado todo el rato Sonia que me parece que es justo por lo menos intentar responderla hasta donde se pueda por dar una respuesta concreta a esto qué hacer con todo esto para mí se trata de o algo que podemos hacer desde ya empezar a plantearnos o pensar en términos de cómo organizamos y de hecho ya lo estamos haciendo lo de hoy es un ejercicio brutal de esto que voy a decir o cómo organizamos primero la deconstrucción o la lectura de lo que está sucediendo como un poco generarnos marcos comunes de entendimiento de lo que sucede para luego poder organizar la acción sobre la realidad y a partir de esa organización de la lectura no significa que estemos todos de acuerdo pero sí que estemos en el mismo universo de entendimiento de lo que sucede y a partir de ahí organizar la atención claro esa organización de la atención incluye también una acción o sea no solamente organizamos la atención nos organizamos para generar una acción y esa acción es necesario que entendamos que está en red que ya es inexorable es que no hay vuelta atrás esa cualquier acción que hagamos está sujeta a dinámicas de red en las que ya no hay un poder único que es un centro emisor que controla lo que piensa toda la población que ahí tenemos poderes y que esos poderes nos podemos enfrentar que aquí me he apuntado digamos como en dos escenarios ¿no? podemos estar o sea esto es al hilo de todo lo que se ha hablado sobre todo viendo también lo que hace Roy que es súper interesante podemos estar interviniendo desde espacios del enemigo o del adversario ser conscientes de que esa toma de acción o esas intervenciones ser conscientes de que si estamos en un lugar tenemos que aplicar unas tácticas como se va a venir mejor ¿no? aplicar una serie de combinar las acciones de una manera diferente a si lo que estamos haciendo por ejemplo es intentar poner en agenda o intentar diseminar intentar que otros medios nos compren unos temas que estamos lanzando desde nuestros medios desde nuestra pequeña constelación de medios que intentamos generar como un efecto contagio ¿no? en otros y hacer que se transversalicen como por ahí como que yo veo esos dos escenarios seguro que hay más pero así por sintetizar por un lado entender cuándo estamos yendo a la casa del amo a intentar menear algo y entender cuándo estamos desde nuestra función emisora desde nuestra fuerza emisora cuando estamos intentando lanzar algo y ahí pues las dinámicas son muy diferentes en las dos hay dinámica de red hay dinámica de comunidad necesitamos ser muchas necesitamos organizarnos colectivamente esa organización colectiva ya no es ya no responde a los términos clásicos de mira ahora nos ponemos todos de acuerdo y mañana vamos y lo hacemos porque igual mañana te ha salido la SER con no sé qué o Pablo Iglesias se ha cortado la coleta y ya se ha hablado de otra cosa cuando hablo de organización colectiva hablo de esa pues de esa capa de agilidad de ese regate corto en el que nos tenemos que ir entrenando sin olvidar por supuesto la agenda la agenda y la audiencia la audiencia estos son términos mediáticos pero al final es la gente qué queremos para la gente qué queremos es la agenda para la gente es la audiencia y los escenarios pues eso la casa del amo o la o la casa propia que te quiero contar del mundo desde mi casa un poco así por por sintetizar espero que bueno que se haya entendido y que eso que he disfrutado un montón de verdad muchísimas gracias gracias a ti Marta Roy pues nada yo sí yo muy breve porque ya vamos ahí bueno así como conclusión final que que Sonia lanzaba un poco esa esa idea también que creo que tiene que ver y que ha rondado todo con con qué despreciamos y qué apreciamos y eso también está en donde ponemos el foco donde por qué despreciamos determinadas cosas para para configurar un lugar de identidad que siempre es como más interesante decir que nos unen los odios pues por ejemplo esa cosa de que la amabilidad y la ternura son revolucionarias pues es cierto lo que pasa es que el odio une mucho más y es mucho más inteligente porque porque siempre parece que la bondad es algo que que no hay que poner en práctica sino que que es poco perspicaz ¿no? porque bueno si tú desvelas algo bondadoso de alguien parece que que no eres lo suficientemente inteligente como para ver lo que está oculto y creo que a veces tendríamos que hacer también una una revisión de por qué usamos determinados lenguajes o por qué seguimos determinados en determinados lugares simplemente para que se nos considere nuevamente inteligentes a través de desvelar determinadas cosas odiando ¿no? básicamente creo que antes hablaban de colocarse en un lugar otra vez de lucha de confrontación también lo decía Sonia creo que eso también es algo que tiene que ver con la masculinidad y que es algo que tenemos que revisar en los espacios públicos como a veces solamente se nos hace caso si nos colocamos en un lugar de masculinidad que tiene que ver siempre con con querer tener la razón con no decir que nos equivocamos con no decir que dudamos con no mostrarnos frágiles ¿no? creo también que que más que querer tener la razón hay que darle a la gente las herramientas para que tenga sus razones a través de su sentido común muy de acuerdo con lo que decía Pablo te lo agradezco mucho porque realmente ante todo este ataque que también me decía Sara que sucede a veces yo simplemente soy un chico que escribe que tiene la fortuna de tener mucha gente que le quiere leer y eso es uno de los mayores poderes que hay en el mundo que es que no es que me quieran ver y tampoco follar me quieren leer entonces eso es súper poderoso y lo único que tienes que hacer con tus espacios es hacer los feministas los públicos y los privados y es así lo que no entiendo es por qué no hay más hombres haciendo sus espacios feministas sería una pregunta que lanzaría de verdad porque porque es urgente y es necesario también que yo tenga ese lugar es una pregunta constante el cuerpo que yo encarno virtualmente es una pregunta al resto de hombres a ver dónde se colocan ellos y esas preguntas siempre están bien aunque sea que simplemente se las hagan y eso se traslada también a que si no queremos repetir esos marcos de opresión o no usar las herramientas del enemigo pues que tenemos que revisarnos todas las personas para para ver cómo tratamos a las demás y eso tiene que ver tanto en redes como en los espacios de activismo como en los espacios políticos y en todos y creo que que es una cuestión que hay que plantearse mucho porque a veces es muy difícil seguir teniendo esperanza alegría y deseos cuando cuando en los entornos no se producen esas esos espacios amables yo sí que reivindico esos espacios amables que además son gratis ser amable pues mira para una cosa que que podemos ser gratis que es amable y y por último yo estoy muy de acuerdo con eso de de hacer política desde la alegría y los deseos porque realmente pues desde la culpa y la bronca no va a ser nada movilizador es decir cuando cuando tú eres pequeño y tu madre te está echando todo el rato la bronca y tu padre también tú qué haces pues te vas con los colegas y te vas a un sitio donde puedas ser tú pues estratégicamente hablando y políticamente hablando pues un lugar en el que están todo el rato echándote la bronca pues probablemente sea un lugar en el que no quieres estar entonces tenemos que ver de qué manera podemos hacer una política desde un lugar en el que se quiera quedar y creo que eso por desgracia Ayuso lo ha sabido hacer ¿no? porque se ha apropiado de bueno de algo que creo que desde un sector hemos cedido en favor de bueno quizás de sí de una de una flagelación constante ¿no? o de una una cosa que que está ahí pero que no hemos sabido interpelar a la gente porque la gente no es que solo quiera tener una sanidad pública es que también quiere ser feliz y creo que ese terreno de la felicidad es un terreno de disputa que que no podemos olvidar porque si no no vamos a ganar nunca ya bueno pues nada genial eh os doy el audio a a todos a ver solicitar nada acabamos muchas gracias a todos por y a todas por participar otra otra jornada más primera jornada sin estado de alarma sin confinamiento sin hay que hacer una segunda sesión así que nada hay que hacerlo así tomamos tomamos nota intentaremos arrancar otra una nueva era de de charlas en la escuela del campo amor con menos ponentes y y un poco menos de esas como la de hoy que yo creo que estuvo guay joder gracias Roy gracias Marta gracias Sonia yo creo que estuvo super guay super didáctico y aprendimos todos un montón así que nada gracias y muchísimas gracias a todos y a todas muchísimas gracias gracias a todos gracias 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 a todos gracias